Hola, buenas a todos. Hoy volvemos en la segunda sesión. Sí, hemos llegado a la segunda. Cosechador, que nos dirige Lizandre. Ahí está saludando. Y bueno, nos acompañan en la primera sesión. Tista. Buenas. Trayazo. Buenas. Que le he hecho una putada ahí, parece. Feán. Muy buenas. Paciencia, ¿no? Está muy importante en esta vida. Towers. Buenas, ¿qué tal todo, chicos? Y el propio Lizandre, que ya nos ha puesto, nos está poniendo en situación con los personajes que salieron al principio. Y todo tuyo. Machete. Buenas, Miquel. Nos quedamos en la última sesión, si no recuerdo mal. Habéis estado ojeando unos informes y nos dimos cuenta que faltaba algo por escuchar. Una grabación del doctor Diego Carrera, personaje de Feán. Claro, esta grabación estaba en su grabadora, que se había quedado fuera, en un maletín, junto con los teléfonos móviles. Y, amablemente, Jacobo, también conocido como Jack, se había levantado y ha ido a por ella para traerla y que todos puedan escuchar la grabación. Mientras se vuelve, seguramente, todos echaréis un vistazo, un rápido vistazo a esos informes que hay sobre la mesa. Ya habíamos leído el atestado. Tampoco es plan de leerlo otra vez, ya que entiendo que es un texto algo desagradable. Y ahí está, en la sesión anterior, para quien lo quiera repasar. Me refería más a los informes de estas dos personas. Primero, el más breve, el de Esther García, que ya habéis escuchado ese testimonio dado a dos agentes de Asuntos Internos sobre esa tan extraña agresión que sufrió en el piso de los autos. Y aquí vemos su informe, toda la información personal que se ha recogido de ella, abundante, redes sociales, con quien vive, la dirección, el coche. Tenéis ahí toda la información personal. Aquí indican, por ejemplo, que está muy bien valorada por el comisario Isaac Aitán, que es el comisario. Esto, por ejemplo, el personaje de Towers, Luis, lo puede confirmar. Conoce a ese comisario, aunque no trabajes en esa comisaría, pero bueno, los policías conocen quién es el comisario de cada distrito. Parece que su comisario la valora bien, también el resto de sus compañeros, y todo el mundo sabe que tenía una buena amistad con Ignacio Garrido. Y aquí indica, porque realmente no hay nada reseñable en su expediente, no ha hecho nada importante, ni para bien ni para mal, esta chica, esta subinspectora, salvo que tiene la mala suerte que la noche del viernes, del 13 de julio, pues es agredida, de una forma muy extraña. Y aquí aparecen las lesiones que presenta ella, ya está dada de alta, supone que está en su domicilio desde hace unos días, todavía de baja laboral, y aquí aparecen las lesiones que sufrió, que concuerdan con lo que ella cuenta en su testimonio. Primero sufre un golpe y luego por el choque, que es lo peor, sufre varias heridas en la cabeza y en el hombro. Y no hay nada más en su informe. Y luego está el de Ignacio Garrido. Esta es la segunda parte, donde vienen aquí estos tachones. Lo primero que llama la atención, evidentemente, es la información personal. Indica que es un licenciado en psicología, por la Complutense, Madrid, que ingresa en la Academia Militar de Zaragoza en el 2015 y obtiene el rango de teniente del ejército de tierra. Hace esa pequeña primera fase de la carrera militar. Además, luego, en vez de seguir la carrera militar, deja el ejército y ingresa en el Cuerpo Nacional de Policía ese mismo año y en bastante poco tiempo, en el 2019, accede a la escala ejecutiva, o sea, accede al siguiente escalón, se convierte en inspector de Policía Nacional, en la misma comisaría donde está Esther, distrito centro. Y habla de que sus notas escolares, las del instituto, la universidad, son sobresalientes. En la Academia Militar estuvo entre los mejores de su promoción. Y se destaca las asignaturas en las que era de los mejores. Instrucción, adiestramiento, tiro, sistemas de armas y recursos humanos. Toda su información personal podéis ver aquí. No tiene redes sociales. Entonces, se dice que está muy bien valorado en su comisaría, que conoce a Esther, al comisario. Conocía también a los agentes que fueron. También sabéis que conocía, conoció en su día a esta persona que está con vosotros, el doctor Diego Carrera. Hace ya años. Y luego, en la relación con el caso, bueno, pues hablan aquí de que ahora está desaparecido. No se sabe quién, no se sabe dónde está. El último que se sabe de él, ya lo sabéis. El momento en el que sufre la agresión Esther. Y en la segunda parte del informe, se habla, primero, pues del fallecimiento de sus padres. Ya hace bastantes años, en un accidente de tráfico, donde hubo cinco víctimas mortales. Aquí veis la edad de sus padres, 48 y 46 años de edad. Y murieron. Luego, él residió en el domicilio de sus padres hasta el año 2010, en el que supuestamente, pues, ahora residiría en el domicilio, en el que aparece en la primera hoja del informe. Y luego, a la parte más misteriosa, porque aquí indica quién ha conseguido este texto, lo pone entre paréntesis. Dice que los únicos fragmentos de este informe, de este caso Noche Negra, donde se cita a Ignacio Garrido, y realmente es el único evento reseñable de, bueno, que se sepa de él. Él indica aquí, aclara que el informe original es de la Guardia Civil, que en algún momento se censuró, y que esto que ha recuperado es de unos metadatos que tendría la Policía Nacional, pero que solo ha conseguido esto. Y aquí se habla de un episodio violento, sucedido en febrero del 2013, donde Garrido es herido de gravedad, donde mueren dos amigos suyos, Félix y David Hernando Quiroga, hermanos y amigos desde la infancia, y poco más. La Guardia Civil no encontró el rastro del atacante, no hubo testigos, y nadie ha recordado más detalles ni ha identificado al atacante. No hay nada más sobre este caso Noche Negra, salvo, y por eso viene ahora Jack con la grabación, lo que dice el doctor Carrera, que en una sesión de hipnosis, pues parece ser que Ignacio contó algo más de este suceso, que del que no hay nada más escrito ni registrado que se haya encontrado. Así que, Jack ahora vuelve con la grabadora, el móvil, o lo que haya ido a buscar. Bueno, yo lo cojo y miro a Efraín como pidiéndole permiso para buscar la grabadora, o sea, buscar la grabación y con su consentimiento darle al play para que la escuchen. Sí, claro, cuando quieras, doctor. Muy bien. Cuando tú quieras, le doy al botón y espero que suene. Bueno, pues vamos a poner esta grabación. Vamos a subirlo un poco. Grabación de la sesión de hipnosis de Ignacio Garrido, 4 del 12 de 2017, 18.00 horas. Relación con el caso Noche Negra y sus pesadillas. Este episodio puede ser un recuerdo reprimido, no sé hasta qué punto reconstruido, de los sucesos de aquella noche, y es compatible con el testimonio de Ignacio. Actualmente resulta imposible conseguir el informe, y él parece aceptarlo y resignarse. Tras varias sesiones, Ignacio no parece recordar nada más y no necesita más terapia. Tiene un fuerte carácter, con buen equilibrio mental y muestra haber superado estos trágicos sucesos. Abro los ojos y me levanto. Todas las luces están apagadas. Escucho unos chillidos ahogados desde una de las habitaciones del fondo, en completa necrura. ¿Podría ser Félix? No lo sé. Parece su voz. David no puede ser. En el salón me tropecé con su cuerpo, deformado por las heridas. Miro atrás, hacia el salón. Aún sin las luces, las persianas abiertas dejan entrar algo de luz. Veo una silueta. Alguien grande, no sé quién es. Tiene los brazos abiertos. Y oigo rezos. No veo su rostro, pero sé que nadie lo conoce. Creo que ha venido por Mateo. Debo encontrarle antes. Me cuesta avanzar, estoy mareado. Pero el shock no te hace dudar. Eres un autómata con el único propósito de sobrevivir y avanzar. Mi costado izquierdo está cortado. Abierto varios centímetros. La sangre no para de manar. Y siento su calor bajando continuamente por mi pierna. La luz de la luna creciente hace brillar varios charcos a lo largo del pasillo. No es mi sangre, aún no. Y tambaleándome, sigo. Esos chillidos son mi fuerza de avance. Es difícil explicar lo que siento en estos momentos. Todo es una pesadilla increíble y obscena que invade tu vigilia y se vuelve real. Llego al final del pasillo como un animal moribundo, casi arrastrándome. Empujo la puerta de una habitación. Félix está aquí. Y ya no chilla. Pero veo un brazo suyo apoyado en la pared. Dejando un rastro de sangre que gotea hacia abajo. A su lado está Mateo. En penumbra. Mi mejor amigo. El hermano que nunca tuve. Sentado en la cama me alza una mano y me invita a entrar. Creo que es el fin. Aún así, me esfuerzo por intentar aceptar lo que veo y decirle algo que le sirva. Él no me puede ver tan afectado. Yo soy su soporte. Su lado fuerte. Siempre ha sido así. Me siento a su lado. Su muñón sangra otra vez. Se ha quitado el vendaje. Así nunca. Se curará. Pero él me mira y susurra sonriente. Ignacio, no te has ido. Sabía que no me abandonarías. Pronto vendrán a ayudarte. Siento lo que ha pasado. Ahora debo irme. Ve a mi casa. Allí te he dejado algo. No, quizá nos volvamos a ver. Es algo que desearía. Veo su sonrisa aun cuando la luz de la luna huye de la ventana y las sombras toman la habitación. Su voz había cambiado. Él había cambiado. Mateo se iría de esta casa y de este mundo momentos después. Y la grabación acaba. Yo apago la grabadora y digo, esto es todo lo que tengo. Juzguen ustedes mismos. Mira al doctor y pregunto, ¿quién es Mateo? Era uno de los amigos de Ignacio. Pero en el informe no sale, ¿no? Pone Félix y David. Parece ser que el informe fue modificado para dejar algunas cosas fuera de él. O sea que había otra persona más. Eso parece. No es un tema de lo que hablase mucho con Ignacio. Una vez terminamos esto, diagnostiqué que Ignacio estaba en condiciones de trabajar. No volvimos a hablar del tema. De vez en cuando me decía que cada vez tenía menos pesadillas. Hasta que finalmente, bueno, quedaron atrás. Pero todo eso lo has conseguido en una sola sesión. Aquí te pregunto, Liz andres. ¿Hubo más de una o solo fue una? Sí, hubo más, claro. Hubo más. Sin embargo, esta es la grabación en la que practiqué la hipnosis y bueno, este fue el resultado. ¿Has notado? Pues a mí me da que ese tío estaba como una cabra. Puede que lo estuviera encubriendo y fuese muy bueno en ello, pero por las pruebas que le realicé y lo que hablamos, parecía haberlo superado. Quizás lo que ocurrió en el piso con Esther revivió todos estos traumas. ¿Tampoco sabemos si nadie encontró lo que tenía que ir a buscar a su casa? Supongo que hasta que no indaguemos un poco más en su piso o en el piso de los vecinos de Esteban, no sabremos qué fue de él. ¿Él escuchó esta grabación? Sí, lo hizo. Y no se acordaba de nada, supongo. Fuera de la hipnosis. Más allá de eso, ¿o siempre había vacíos y lagunas? Si era algo de valor, no se necesitará. Han pasado mucho tiempo. 2013. Yo lo preguntaba más, porque si ha recordado, es un buen lugar al que ir. Si es eso lo que ha recordado. Yo creo que seguramente es un lugar factible al que haya podido ir. ¿Y esta sesión de cuándo es? Pues, ¿de cuándo es Lizander? De hace mucho. Porque a él no lo veo desde hace bastante ya. De diciembre del 2017. Pues, ahí fue más o menos la última vez en que dejamos de vernos. La policía habrá ido a su casa seguro. Es el primer sitio donde lo habrán buscado. Ahora, si no saben que tienen que buscar algo más, tampoco se habrán interesado por ello. El problema es que nosotros tampoco tenemos muy claro qué es lo que estamos buscando exactamente. También parece, por lo que ha dicho el señor Efren, que las autoridades no están haciendo mucho por lo que respecta al caso. Sí, bueno, pero eso es casi algo rutinario de protocolo. Digo, por cierto, se me olvidaba, pero antes de recoger a Carrera, me pasé por la morgue. No es que haya un informe completo ni nada hecho como tal, pero sí que pude sonsacar unas cuantas notas de lo poco que se sabe. No es gran cosa, pero a lo mejor puede dar algún detalle. Si alguien quiere tomar nota. Las muertes son consecuencia de las heridas producidas, así como que Esteban murió por el traumatismo causado por la caída. Las heridas fueron producidas por al menos seis armas blancas, distintas, bien afiladas, limpias y prácticamente esterilizadas. Con una total precisión y decisión. No hay rastro ninguno de sustancias químicas estupefacientes o enfermedades reseñables. La sangre de los botes es de ambas niñas y está mezclada. Y el informe parcial concluye que enseguida devolverán los cuerpos de las niñas a sus destinatarios y familiares. Pero me hace... No sé. ¿Quién demonios se marca algo así con seis armas diferentes? Es una locura. ¿Seis armas? Pues sí. ¿Y ninguna se quedó en la escena del crimen? ¿O eso ponía...? Y no se regodearon ni mucho menos. O sea, fue algo rápido y limpio. Estaba premeditado. Por eso decía que el que lo hizo tiene que ser un profesional. Como un carnicero. No. Yo diría todavía más. Un cirujano o algo así. ¿Sospecha que puede ser cirujano o médico? Sí. Sobre todo por el dato de la estabilidad. No acuerdo en qué podría ser. Eso mantiene las armas limpias si lo hacen más veces para que no haya rastro. De todas formas me preocupa un poco la hora a la que ocurrió. ¿Por qué llegaría a esa hora, Esteban, a casa? ¿Y se encontraría eso así? ¿O pasaría como con el inspector y se despertó en medio de la noche y se encontró esto? Quizás eso sí que no lo pueda responder. Esteban no era mucho de salir por la noche o trasnochar. Yo doy por hecho que estaba en casa y se despertó y a saber lo que se encontró. ¿O le obligaron a concentrarlo? Es que... Perdón. ¿Está? Pues sí, es extraño, ¿no? En el informe ponía que la puerta estaba abierta. Hay muchas cosas extrañas. Esto no tenemos que aceptar. Puede ser que el informe... Se te ha silenciado. Se te ha... Decía que puede ser que el informe esté hecho por unos incompetentes también. Tampoco... O sea, es una base de la que partir, pero tampoco es aquí la verdad. El lugar sería la verdad. No creo que sea fácil entrar a ese... Luis... A esa casa. Luis, ¿tú lo ves posible? Luis. Tauers, eres Luis. Sí, sí, perdón. Repíteme la pregunta. Es que... Que sí, es... Me he ido a la pinza. ¿Crees que sería posible que visitáramos la casa de Esteban? Sí, claro. Por supuesto. De eso puedo ocuparme yo. Ni que tengamos que saltarnos al cordón. Estaría interesado en escuchar la versión de la señora que... Bueno, que escuchó todo el jaleo. Sí, me refiero a... A ver, una cosa es entrar en la casa y otra es hablar con los testigos. Hablar con los testigos no nos podrá impedir nadie. Entrar en la casa, bueno... Si no están metiendo mucho más narices, no sé, veré que se comenta por comisaría. Y si nadie dice nada, lo haremos un poco por nuestra cuenta. Como ya os dije, creo que encontrar el punto donde se hizo esa foto puede ser de vital importancia. Además, el precinto ya se rompió al volver ellos el viernes. ¿Tenemos llaves en la casa? Quizá, como era familiar, alguien tiene que tener unas llaves de la casa. Lo supongo. Mario debe tenerlas. No creo que sea un problema. Sí, se las pediré. Tiene que tenerlas por ahí. Nos evitamos tener que abrir eso. Y si no hay ya cordón, cualquiera puede entrar. Hagamos una cosa. Voy ahora a ver dónde las puede tener. Y aparte traigo algo de beber. Me apetece beber algo. Ahora vuelvo. Seguid vosotros aquí. Y ves que se levanta y se va de la terraza hacia el salón de nuevo. Yo puedo hablar con... Puedo entrarle a hablar a la anciana, a la vecina. Puedo decirle que vengo a mirar su salud, por su salud y quizás por esa parte se sienta cómoda hablando conmigo. Contamos con mi placa. Así que siempre puedo hacerte pasar por alguien de psicología clínica que trabaje para la policía. O parece que se pasa por algo así mejor el titulado, ¿no? Al menos que les abra la puerta. Yo imagino que una señora mayor se sentirá menos amenazada por una mujer y un... Con el perdón, un chupatintas embatado en bata blanca, refiriéndome a nuestro colega Carrera, que no con alguien como Zambrano o como yo. Sí, quizás Zambrano pueda ir a hablar con el otro testigo. Creo que también es un hombre mayor, pero bueno. Me acompaño yo. El que vio a caer... El vecino de enfrente, ¿no? El que le vio caer. Puedo ir yo también. Sí, creo que es mejor hablando con gente. Cuando te sale bien, al menos. Y a ver, recojamos esos dos testimonios, ¿podemos ir todos juntos a la casa? Sí. Hazme una tirada, Rebeca, por... La desventaja de culpa, no. La otra. Vale. Estoy un poco perdido en el tema de las desventajas. Dos de diez tira y... Sí, sí, eso sí. Prefiero a que no la tengo ahora mismo... Pues un nueve. No es mucho. Es tanto como un fallo. Normal. Vale. Sigue, sigue. Con lo que ibas diciendo. Vale. Pues eso. Os tengo que confesar que... Quizás... Si es algo... Como lo que está apareciendo. Algo que no es común. ¿Cómo que no es común? No lo sé. Hay muchas cosas en el aire. ¿Verdad? No, un asesinato no es común. Y maten a dos niñas no es común. Bueno, y que... Y que las matas tampoco. Y que no se sepa quién ni... Bueno, digamos que... Puede que tenga. Te quedas callada titubeando y... Veis que se queda pensativa sin decir nada más. Entonces, ese es el plan de acción, ¿no? Y después, si eso, vamos a charlar con Esther García. ¿O qué? Sí, ahí sí que Luis... Podría ser nuestro ancho. Te puedo acompañar yo. Si me da bien calar a la gente. Ver si miente o ver si hay... Si te oculta algo. Yo soy más de apretarle las tuercas a la gente. Pero... Eso se puede hacer lo último. Pues... En cuanto llegue Efren con las llaves... Nos ponemos en marcha. ¿A qué vamos a esperar? ¿Alguna otra idea? Creo que hasta que no consigamos más información... Solo podemos elucubrar. Diagnosticaste al tío este, ¿no? Igual sabes por dónde podría andar. Igual tienes que reposar tus contas. Yo que sé. Visitar su casa y ponerle patas arriba... Tampoco me parece un mal principio. No, pero bueno... Era un hombre bastante metódico. Sí que es verdad que podemos buscar... Por si... Se pasó algo en esa huida... Rápida. Pero después propongo ir a... A la casa donde ocurrieron los asesinatos de sus amigos. En esto que voy a ver Efren, ¿a qué vas? Mientras seguís hablando, ¿veis que trae una bandeja con unos vasos y bastantes latas de refresco? Él ya se ha llenado un vaso con hielo, parece algún tipo de licor. Los va sacando de la bandeja y poniendo encima de la mesa. Y se saca del bolsillo un manojo de llaves que parece que no han sido muy usadas. Y las pone encima de la mesa. Yo le ayudo a servir la bebida y repartirlas. Y... Estas son las llaves del piso. Las cojo. Y las miro. Pongo que ya la puerta, el buzón, etc. No debe ser muy... Creo que... Bueno, tenemos un plan de acción más o menos. Vamos a... Revisar las piezas que tenemos y vamos a visitar cada sitio. A ver qué encontramos. Empezaremos por su casa y por los testigos. Y después iremos a buscar a la policía y al local. Yo me acerco a la bandeja esa de bebida que está puesta sobre la mesa. Voy abriendo mi mochila y saco un pastillero. Me sirvo un vaso de agua y por el tembleque que tengo ahora mismo, derramo la botella de agua. Tranquila. Mojando todo lo que hay sobre la mesa. Creo que la grabadora se ha mojado y... No, no. La grabadora ya estaba en mi mano. Tranquila. Te digo... Te quito un poco las manos para que no te tiemble. Te tiro. Ya te sirvo yo, no te preocupes. Te encuentras bien. Y voy sirviéndote agua, digo. Somos mucha... Mucha gente. Y alrededor. Yo... O sea, la mira, 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 la mira. En plan, ¿qué? ¿Te encuentras bien, Rebeca? Nada, ese... Esa situación que me ha sorprendido la capacidad del doctor Diego para controlar a... Controlar los recuerdos de alguien, ¿no? ¿No ha sonado a eso? Ha sonado a hipnosis, ¿no? Eso que hacen... Controlar, ¿no? Más bien, simplemente he permitido que Ignacio reviviera sus recuerdos. Es terapia, es muy habitual. Bueno, no... No sé si es tan habitual como... Rebeca... ¿Estás segura que quieres estar en esto? Sí, sí. Quizás lo mejor sería que salíses afuera, despejarte un poco. Igual los informes de... Del atestado... Te hayan podido afectar. Tampoco pasa nada si es así. Es normal. La decisión se ha bastante... No sé, me ha puesto el piel de gallina. Me necesitáis y... Se lo he prometido a... A Diego, ¿no? Claro que sí, creo que... A Mario, perdón. Pero también te necesitamos que estés bien. No nos sirve si estás... Si vas a ser una carga. Hombre, no. Jack. Bueno, yo... Hay otra manera de decir las cosas. Sí. Lo que quería decir es que... En fin, es vuestra decisión. A partir de ahora. No hay más documentos que tengamos. Realmente nos podemos ofrecer... Ninguna ayuda más. No hemos conseguido nada más. Obviamente, si consiguiéramos algo. Si Yuri, pues, consigue algún documento más. Yo mismo os lo enviaría. Os llamaría. Y... Ahora decisión vuestra... Ver lo que podéis hacer. Estáis capacitados todos de sobra para... Averiguar mucho más de lo que sabemos. Estoy seguro. Yo, tanto Mario como yo, confiamos plenamente en vosotros. También me gustaría que me mantuvierais informado de cualquier novedad. O imprevisto. No contactéis con Mario. Solo conmigo. Ojalá. Pudiera... Acompañaros para indagar. Pero eso... Solo complicaría las cosas. Como ex convicto. Amigo de varios... De varias de las... Mafias más importantes de Madrid. Y mano derecha de Mario Lazarte. Vigilarían todos mis movimientos. Eso es lo que quería preguntar. En cuanto a comunicaciones... Línea segura. Y eso... Supongo que te me habrá algo. Si nos vamos. Y por supuesto. Nada de información sensible por teléfono. Si queréis hablar conmigo... Buscar la manera de decirlo. O mandar un correo por nuestro servidor seguro. Pero por teléfono solo lo justo y necesario. Y bueno... Ya solo queda... ¿Por qué no? Que brindemos por... Que esta labor sea un éxito. Y consigamos averiguar... ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Dejalo en nuestras manos. Ves que alza su vaso... Con los hielos. Hacia vosotros. Levanto. Como decía mi padre... Chentani. Chentano. Podéis quedaros aquí el tiempo que queráis. Cuando queráis... Ir a algún sitio. Para no perder el tiempo. Gracias. De acuerdo. Tenemos toda la tarde. A ver si empezamos por algún punto. Antes de que caiga la noche. Bien. Iré a acompañar a... A Mario para decirle lo que se ha hablado aquí. Y como yo os he dicho. Cualquier cosa que necesitéis. O novedad que tengáis. Hácedmelo saber. Yo estaré entre aquí. Alguna visita a mi casa. Pero tampoco podré moverme mucho más. Y os da unas cuantas palmaditas cariñosas. A todos en la espalda. Y se va de la terraza. Va hacia el salón. Pasa rodeando esa mesa. Y esos cuadros tan ostentosos de Gustave Doré. Y deja la puerta abierta. Del salón. Se le da una palmadita. Escuchando mucho ruido. Del interior de la casa. Le decía que le he dado unas palmaditas de vuelta. Como sea. Y cuando se va. Miro al resto. Vamos hacia la casa de... Llevo yo coche. Caemos los seis si queréis. Pero quizás mejor llevar un segundo por si acaso. Yo llevaré el mío también. Sí. Por lo que pudiera ser. Pero bueno. Pongámonos en marcha. Ya hemos hablado bastante. Al lado de Rebeca. Le digo. ¿Necesitas ayuda? Estoy aún nerviosa. No, tranquilo. Gracias. Si es posible. Me gustaría ir en el coche. Que menos gente... No hace falta repartirnos en una forma equitativa. Puedo ir con Luis. Sí, ves tú con Luis. Y nosotros vamos con Jack. ¿En verdad, doctor? Venga. Hecho. No tengo problema. Sí. Te ayudo a levantarte. Si no te importa. A Rebeca y... Y bueno. Acompaño un poco así con la mano. Yo os indico la salida. Vamos para allá. Estoy empujando. Y bueno. Se acompaña hasta la puerta. Y voy a por el coche. Y cuando lleguemos fuera. Nos separamos. Se va Rebeca con Luis. Y los otros tres. ¿Quiénes sois los primeros que llegáis? Vamos. Pasáis la puerta. Y vais de nuevo a esta calle. Afuera de la parcela. Seguramente Luis será el primero. O sea, tú y Luis. Vas a tu coche. ¿Con quién? Con Rebeca. De todos modos. Antes de salir. Recojo las pertenencias que dejé. O sea, el móvil sigue desmontado. La pistola la meto en la sobaquera. Pero antes de salir. Le hago un gesto con la mano a Rebeca. Y me asomo yo. Y miro y busco. Pues esto. Que no haya fotógrafos. Paparazzis. Cotillas. O demás. Buitres por ahí rondando. Vale. No. ¿Ves? Los mismos coches que había. Cuando llegasteis. Sí. Los mismos. Exactamente. Los recuerdas. Tienes buena memoria para eso. Y son los mismos. Varios coches. Una fogoneta. Y lo único que te puede llamar un poco la atención es que uno de los coches pues tenía una persona dentro cuando entraste. Y ahora que sales, habéis salido pues una hora, hora y media después, esa chica rubia sigue dentro de ese coche mirando hacia la entrada. No se ha movido del sitio. Y os mira a vosotros. De hecho, cuando salís y tú vas hacia tu coche. Pues antes de salir, le hago un gesto a Zambrano, como, o sea, dentro de las rejillas para que esta nos vea. Te digo, ¿te acuerdas del Corsa Rojo? Hace una hora, una chica rubia. Es una amiga de... Es una amiga de Lucía. Vale. Está esperando a Fran. Sí. Vale. Pues le ofrezco el brazo a Rebeca, como para salir juntos, en una simulada actitud un poco cómplice, y vamos para mi coche. Vale. Cuando vosotros vais hacia vuestro coche y estáis el resto, ¿no? O sea, Jack, Diego y Martín. Sí, a ver, yo cuando salimos, digo, esperando un segundo y voy a por el coche, porque ya he aparcado, tengo que por el coche. Tú ves sobre todo que esta chica, Estefanía, claramente se ha esperado a que tú te alejes de la entrada, hacia tu coche, y ves que sale de su coche y parece que va hacia ti. ¿Yo? Va hacia ti, sí, Jack. Pues, ¿qué vas, pero? La miro. La miro. Y ya va colocándose las gafas, mira el resto, los que habéis salido ya, los que os habéis quedado un poco atrás de Jack, te mira a ti. Dónde estamos, mira, esperando que te haga el coche, que yo quiero ir atrás. Estamos cerca y lo vemos, supongo. ¿Vesitas algo, Estefanía? Te llamabas así, ¿verdad? Sí. Y tú, Jacobo. Sí, el guardaespaldas. Y también estás en el gimnasio. Yo también voy de vez en cuando al gimnasio. Sí, por eso sé quién es así. Pues es que a lo mejor con las gafas y... Vale, mira, yo no quiero meterme... Es un poco raro, eh, no quiero meterme en líos. ¿Te ha mencionado algo de mí y de las demás, Efraín? Yo sé que habéis hablado del tema. Está claro, ¿de qué coña vais a hablar si no? ¿Ha comentado algo? ¿De las sesiones? ¿De Lucía? ¿De Carla? ¿Ha dicho algo, Efraín? ¿Sabéis algo? ¿Qué clase de sesiones? No me queda del todo claro si ya hemos hablado de eso o no. Pues que resopla. Le da igual. No le da igual. Si no, no te hubiera hecho acaso al principio. Efraín es un buen tío. ¿Ves a buscar al asesino? No lo sé. Lo vamos a mirar. Yo voy a mirar. ¿Por qué tanto interés? Porque sé que va a venir a por mí y a por el resto. ¿Quién? Lo mismo que mató a Lucía. Y a las niñas y a Esteban. Bueno, mira a las fotos. Mira al resto. Un poco que está nerviosa. Si necesitas protección, estoy seguro de que Efraín puede... No podéis protegerme. No podéis hacerlo. ¿Entonces? ¿Qué quieres exactamente? No lo entiendo. Yo os puedo contar cómo empezó. ¿A mí? ¿O a alguien más? A todos. Porque Efraín ya lo sabe. Y no os ha dicho nada. Le llamo a Luis. Por teléfono quiero decir. Vale, tío. En ese momento no está ahí. Te sale desconectado. Porque lo tenía para hacer. Nosotros estamos ahí cerca. Lo tiene cerca por ahí. Le digo a un bar cerca de la casa de... ¿De dónde está? De... De... Bueno, de... De la organización. De hermano. No, de esta mala suerte. Esta de la casa de esta mala suerte. A un par de calles o así. Le digo a un bar. Pero quedamos allí. ¿Te parece bien? ¿Cuándo? Bueno, no sé. En Madrid es tiempo, pero en media hora. 45 minutos máximo. Vale. Sí. Perfecto. De acuerdo. Pues nos vemos allí. Bueno. Tienes un número de teléfono en el que te pueda localizar. Ah, sí. Apunta. Apunto. Y te lo da. Vale. Un poco extrañado, ¿eh? Me voy. Ella se va hacia su coche también. Y ya veis que parece que tiene intención de arrancarlo e irse. Yo voy al coche. Nos subimos cuando... Y los recojo. Yo me siento delante a la tuya. Y que el doctor se sienta atrás. Me parece bien. Y cuando os montáis, os digo, ir llamando a Luis o a Rebeca si tenéis su número. Te doy mi móvil, Martín. Yo no tengo el número de Luis. Vale. Pues llámale tú. Y decirle que vamos a quedar en este bar. Vale. ¿Quién era la rubia? Me parece que ir al gimnasio sienta bien. Te he visto cómo te da el teléfono. O algo así. Es una amiga de... De Lucía. O sea, mujer de... Tenía algo que quería contarnos. Sobre algún gesto haciendo dentro de la casa. No lo sé. Pero parecía preocupada y tenía que ver con Lucía. Y como lo tenemos que investigar. Quizá hayan conocido algo o alguien. No lo sé. Estaba... Preocupada por su vida. Pero muy extraño. Porque si estaba preocupada, no entiendo por qué no busca protección. Pero bueno, es tal. Que por lo que pueda decir, creo que es mejor que estemos todos. Que me lo cuente a mí y yo os cuente la mitad. Que es la mitad que me interesa. O la tía rara. Quizá os quedáis con otras cosas. Sí. Por eso decía. La gente rara se entiende entre ellos. Por cierto, ¿qué coño le ha pasado a la chica esa? A Rebeca. Doctor, ¿usted qué sabe de esto? ¿Qué la dices le...? Bueno. Rebeca ha pasado por cosas que puede que la hayan marcado. Y quizás esto... Sea uno de... ¿La conoce? He hablado con ella lo suficiente como para saber que... ¿También la has conocido? No. No he llegado a eso. Pero bueno. Cada persona tiene sus cosas. Y hay gente que no supera su pasado. O de que Rebeca de vez en cuando recaiga. Pero no me corresponde a mí contarle. Ya, ya. El secreto profesional y esas cosas, ¿no? No, eso sería si la hubiese atendido como mi paciente. Porque no ha sido el caso. Pero sigo diciendo que no es algo que me competa a mí contar. Vale, vale. Me he preguntado. Vale. Bueno, yo aviso a Luis de lo que me dijo Jack. Le habéis enviado un mensaje, ¿no? Sí. Y Luis y Rebeca... Vosotros ya estáis en el coche, ¿no? Alejandro. Yo cuando salimos de la urbanización, lo que hago primero es meterme en la autopista. Y cuando ya estoy en el siguiente ramal, le digo a Rebeca. Por favor, si no te importa, coge el móvil y móntalo. Ponle la tarjeta y la batería. Pero siempre que vengo a la urbanización, lo dejo desmontado antes, por precaución. Aquí en el ramal de la autopista puedo ir a cualquier dirección y, aunque nos pinchasen o rastreasen, no podrían decir exactamente para dónde voy. ¿Me dices el PIN? Sí, claro. Pongo los dígitos que él me dice. Llega mensaje. Nos mandan una ubicación. Voy a ponerla en el Maps. Lanzo. Lanzo. A lo mejor tienes un sitio donde debes colocar el móvil, ¿no? Sí, el trasto donde colocarse. Tampoco registro mucho. Te digo, no está muy lejos. A ver. Vale. Me quedo con la dirección y te digo, vuelve, apágalo y vuelve a desmontar. Bueno, tú conoces bien la dirección. O sea, es un sitio que está al lado de donde vivía Esteban. No es bueno que uses mucho eso de los Maps. Es muy fácil saber dónde vamos. Pero bueno, ya limpiaré luego el móvil. Ahora que estamos nosotros solos, ¿qué impresión te da? ¿Tú has llegado a investigar alguna vez algo así? A mí lo que me huele es que esto tiene que haberlo hecho alguien de fuera. Me refiero, aquí todo el mundo estaba bien y todo el mundo estaba en paz. Con lo cual, ningún criminal del 3 al 4 tenía huevos a tocarle los cojones a Mario. Pero el que lo ha hecho es una rata que se esconde muy bien y habrá pagado a alguien de fuera para que envíe. Pero bueno, para que envíe. Esto no te lo hace un puto sicario normal y corriente. Ya te digo yo que esto es trabajo de cirujano. Habrán enviado a alguien de fuera y ahora pues se está montando el caso. Es más, yo no sé, mi instinto me dice que esto no lo ha montado a ninguno de las mafias ni de las delincuencias. Esto lo ha hecho alguno de los políticos. A lo mejor a Mario le ha tocado los huevos a alguien demasiado y éste ha encontrado el momento para girarse y devolvérsela. Es una buena teoría. Y por eso quizás los agentes no hablen, ¿no? Esta conversación que, esa grabación que oímos de la chica, dices. De la chica, sí. A ver, somos policías, ¿vale? Los policías nos cubrimos entre nosotros. Y asuntos internos es el... Es una tocada de huevos, es un coco y es una mierda. Pero aunque sean compañeros, a nadie le mola asuntos internos. Con lo cual cuando te envían a alguien a investigarte y a tocarte los huevos, lo primero que haces es cerrarte en banda. Entonces está claro que esa compañera no le dijo todo lo que sabía. Pero el problema es sacarle lo que sabe. Y eso creo que la única manera es de compañero a compañero. Pero claro, ahí tendría que hacerle creer que de verdad nos importa al tío. Y no es solo un mero fino, un mero hecho para llegar a algo más gordo en la investigación. No me he quedado con el nombre del desaparecido, pero lo tengo en los informes. Luego no puedo estar a tantas cosas a la vez. Pero obviamente hay que encontrarle. Y va a ser jodido. Entiendo que vais directos entonces hacia la dirección que os han pasado, ¿no? Sí, sí. Evidentemente entras de nuevo en Madrid, vas hacia la zona centro y te encuentras callejeando por una zona por la que te conoces. Como la palma de tu mano. Y ahí, si acaso, lo difícil no es callejear, sino más bien aparcar. Seguramente pases varias veces enfrente del restaurante La Pródiga, que ahora mismo se encuentra cerrado. El restaurante que regentaban Esteban y Lucía. Y estos bloques donde vivía él. Ahora, seguramente al pasar por estas calles, muy concurridas ahora, en mediodía de este día de julio, pues las persianas y estas puertas del balcón están completamente cerradas. Y poco a poco, pues tardarás un poco, pero encontrarás un sitio al final para ir... Viremos a un parking público y al más cercano, aunque sea pago o privado o lo que sea, y darnos la mayor prisa posible. De acuerdo. El resto, vosotros tres, Martín, Jacobo y Diego, también poco a poco. Me imagino que veis directos, ¿no? A esta zona. Sí, yo voy directo al parking más cercano, ni siquiera busco sitio. No me voy a cansar en... Y es algo con gorra. De acuerdo. Hasta que lográis llegar al parking y aparcar el coche. ¿Queréis comentar algo antes de ir al bar? Yo he callado en la parte de atrás. Yo he hecho los comentarios esos y demás. Charrada así un poco descendente. O sobre el caso, pero no... Sí, comentarios superfluos. Yo la siento. Y de vez en cuando digo algo. De acuerdo. Así que andemos allí. Vais directos al bar. Llegáis a un sitio, a un bar que, bueno, ahora está bastante lleno de gente. Antes de comprobar si Estefanía ha llegado o no, o está dentro, vais a esperar al resto, o vais a entrar directamente. Yo según me voy acercando, lo que voy mirando es si veo el coche de Estefanía aparcado en alguna cercanía. Y no. Mientras tanto voy a ir tranquilamente. Cuando entremos, cuando lleguemos, mejor dicho. Entraría seguramente. Mira a Martín y le digo, coge mesa o algo. O alguna zona un poco apartada de ello. Como si fuésemos un grupo de amigos. ¿Ustedes conocéis a alguien del entorno de la mujer de Estefan? Me pregunto antes de entrar. Siento. Más que conocerlos yo, me conocen ellos. Vale. Como ha dicho algo de más gente. Como más gente. ¿Nos ha explicado lo que te ha dicho o no? Que te ha dicho algo de Carlos no sé qué. Os he dicho por encima el tema. No te he dicho nada de una Carla. Entonces lo quito. No lo he escuchado. Simplemente te pregunto eso. Que si conocías a la chica esta o algo de antes y ya está. De vista. Sabía que nena. Porque iba al mismo gimnasio. Lucía también tenía el paso. Soy monitor de gimnasio. Ya lo sabes. Ya, ya. Me giro y le digo al de atrás. Es mi trabajo. Su trabajo. Vale. Pues una vez que cogéis mesa. No es una mesa muy grande. Pero bueno. Tendréis que estar recogidito si esperáis a más gente. El bar está bastante lleno. Ya es bastante afortunado que haya escogido una mesa en un rincón. Si esperáis un rato, bueno, no van a tardar mucho porque habéis salido a la vez. Y seguramente habéis ido por el mismo sitio. Así que unos 5 o 10 minutos será lo que tarden en aparecer Luis y Rebeca. Que si os asomáis al bar, a poco que busquéis, incluso os asomáis por una ventana, no es muy grande, les reconoceréis a ellos tres que están en una mesa. Yo te iba a decir que cuando llegue aproximadamente la hora a la que había dicho a esta Estefanía, voy a coger el móvil, sacar tabacoa aunque no fumo, y voy a irme fuera. Y os digo, la voy a esperar fuera. Vale. Entonces tú serás el primero que veas a tus compañeros llegar. Ya han pasado a lo mejor unos 5 minutos de la hora. Y Estefanía de momento no aparece, yo sí. Espero un poco más. Quizá con luz calenta. Bueno, estáis todos juntos en el bar. Si queréis comentar algo o hacer algo mientras esperáis. Yo le mando un mensaje a Fred, por cierto. Que hemos quedado con Estefanía, que sabía algo para el César. Vale, le mandas ese mensaje. Yo le explico a esta gente. Parece que había una chica conocida de la mujer de Esteban y... Que sabía algo y que no, bueno... A ver si nos... Si sacamos algo, claro. Pero no es un ligue del... 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 No, no es un ligue de ella. A lo mejor habría sido pasar dentro de la casa y hablar allí con ella, ni que fuera en el jardín. No sé. Todo esto me huele mal. Ya, pero... No sé si fiarme de dejar entrar a un desconocido dentro de la casa. No. Si era esa rubia, esa rubia es amiga de alguien de la familia. No hay problema. Hasta cierto punto. Por eso he dicho invitarla al jardín. O sea, como es, estamos aquí. A ver si viene. Y algo así mirando hacia afuera. ¿Queréis tomar algo? No, no. No, ya voy servido. Teníamos prisa por... No quisiera estar mucho rato en este bar. Está hasta los topes. Mira, ya que estamos, voy un momento al baño y ahora vengo. Luis, y sobre todo tú, Rebeca, no podéis evitar sentir un escalofrío cuando habéis pasado de camino al bar, ya que queda muy cerca de la fachada donde vivían las artes. Y después de que Luis ha ido al baño, creo que ya se ha quedado afuera, ¿no? Sí, sí, yo me he quedado en la puerta. ¿Dónde se llegaba? Bueno, estoy vigilando a ver si la veo llegar o si la veo, lo que sea. Solo se ha retrasado 10 minutos y ves que llega. Con la misma ropa, vale, parece que no ha pasado por casa. La ves venir. Sí, la buena señal con la cara, o sea, con la mano, como si fuésemos antiguos, conocidos, amigos, lo que sea. Y cuando llega la compañía, entra. Vale, el resto veis como Jack vuelve a entrar al bar y la acompaña. Pues una chica que la habéis visto, es la que estaba dentro del coche, en la entrada. Y, bueno, pues como pueda, se arrimará a vosotros cogiendo una silla, que es libre. Bueno, ¿quieres algo para ver? Vale, pídeme lo que quieras. Hola, hola a todos. Hola, encantado. Yo le doy la bebida de Martín. Y le digo, le digo, cuéntanos. Seguramente cuando... Digo, un segundo, tampoco quiero llamar mucho la atención. Me acerco a la barra y pido cualquier cosa, tantas bebidas como personas somos, y algunas tapitas, sencillamente, para que nadie se fije en nosotros como... Ni pueden decir, estos tíos que no piden, o que sí piden, o que tal, ¿sabes? Pero eso ya había hecho Martín, ¿no? Sí, había hecho a ver si habéis pedido y... No sabía si lo había descubierto todo, pero bueno. Las tapitas no, las tapitas no había pedido. ¿Ves? Muy mal. Se preguntó si queréis tomar y me he acercado, pero bueno. De todas maneras, los que estéis más pendientes de lo que rodea la gente que hay en el bar, o si os observa mucho o no, cualquiera de vosotros podéis hacer una tirada o observar una situación. Vale, pues yo sí voy a fijarme. Pues sí. Bueno, ya me preguntaréis a mí lo que queréis averiguar. Dos de diez más percepción. Voy a tirar también, pero dos a tirar. Están movimientos. Tengo seis. Yo como me pillo esto de nuevo, no... Nada, yo un triste siete en total. Percepción. Vale. Yo voy a tirar también. Bueno, lo que pasa, Luis, es que cuando empiezas a pedir bebidas y las tapas, tú llamas la atención un poco. La gente te mira porque no puedes evitar, por lo que sea, los nervios o comportarte de forma extraña. No tan extraña como se comporta Diego, que se tira el picoteo y también se le derrama la bebida. Y hace que la gente mire... No se me derramo. Saco un gel hidroalcohólico y empiezo a limpiar la zona donde me van a poner la bebida, pero de manera un poco compulsiva. Porque me da toque y asco ahí. Claramente está llamando la atención de la gente que os mira con cara rara. Fusilo con la mirada a la carrera. ¿Podrías actuar como si hubieses estado antes en un bar en la vida? Lo siento, esto está hecho un asco y no soporto los lugares sucios. Es un bar. Ya. Lo que no quita que pueda ser impecable. Ves que Estefanía se pone un poco más nerviosa al ver a la gente... Guardo el gel así, lentamente. Comportarse de forma tan rara. Ves que se quitan las gafas, las guardan en el bolso y claramente tiene un golpe que ya no parece abultado. Seguramente lo haya sufrido hace una semana, como mucho dos, pero sí tiene todavía todo el moratón en el costado del ojo que no se ha acabado de diluir. Tiene una mancha de este así color que va variando, que es un poco desagradable, pero... ¿Qué opinión médica tengo de eso, Lizante? Que se ha llevado un golpe cerca del ojo y que lo habrá sufrido hace una semana, semana y media. ¿Se le ha dado una puerta o se lo ha dado a alguien? Eso no lo puede saber, es con algo contundente fuerte. Yo le hago un comentario y digo, uff, eso no tiene buena pinta. ¿Has tenido un accidente? Ya se está curando. Dejad que la mujer se explique, por favor. Sí, claro. Yo voy a estar muy atenta a sus gestos y a sus palabras, ¿vale? Disculpa, los que están un poco nerviosos con el tema. Tiene una tirada de calar a alguien y luego ya cuando termine de hablar te digo que... Por lo que quieras preguntar, vamos. Espérate que ya verás tú. Bueno, no sé. Bueno, está bien eso. Vale, vos podrás hacer una pregunta cuando quieras. Vale. Yo no he venido aquí a sacaros información ni para que desconfiéis de mí. Yo sé que me puedo imaginar lo que estáis haciendo o lo que quieren, Efren y Mario, que hagáis y lo entiendo. Supongo que en su situación yo haría lo mismo. Pero por eso tenéis que saber cómo empezó todo esto. Porque me parece increíble que no os lo hayan contado. ¿Y cómo empezó? ¿Y cómo empezó? Sí. Ayúdanos a resolver esto. Bueno, no sé si os lo ha dicho... Bueno, yo me llamo Estefanía. Y yo conozco a Lucía y a Esteban desde hace muchos años. Somos varias amigas. También está Carla y Luisa. Bueno, Luisa ahora está con su marido en Nueva York. Pero Carla también vive aquí en Madrid. Nos conocemos hace mucho tiempo. Siempre hemos sido muy buenas amigas. Lo que pasa es que no teníamos tanta relación con la familia de Mario. Bueno, no voy a dar rodeos. También conocíamos a Efren. Porque Efren siempre tuvo una buena relación con Esteban y con Lucía ahí. Siempre le gustaron los temas estos de cultismo, misterio. Y estas movidas, ya sabéis. Yo me he ido con una cara de incredula, Martín. Ya, no. Yo... Me conoces. Te voy a aguantar toda la mirada. O sea, estoy haciendo como que me interesa lo que está diciendo. Pero me conoces como suficiente para ver qué... Qué bueno. Y fue más o menos hace un año, año y algo, cuando... Sobre todo porque se les antojó a Lucía y a Efren. Pues empezó como un juego. Empezamos a hacer... Bueno, sabéis lo que es la ouija, ¿no? Sí, sí. He visto en las películas. Estas americanas. Ya. Sí. Claro. Bueno. El caso es que sé que Efren participó en las dos o tres primeras sesiones y luego... Y luego no quiso participar más porque... Bueno. Prefería dejarnos a nuestra bola y... Y estábamos solo las chicas y siempre lo hacíamos en el piso de Esteban. En el piso de Esteban y Lucía. Quedábamos una vez al mes y practicábamos la ouija. Y la verdad es que la mayor parte de los días yo me aburría bastante porque... Pues aquí yo... Aunque Lucía tenía una tabla muy bonita. Con una... Plancheta. Una tabla que había comprado en un viaje a Estados Unidos. Pero eso no se movía. Y bueno. Entre bromas y... Nada. Se pasaba la noche. Siempre... Esteban siempre estaba con las niñas fuera. Ese día. O estaba con Mario. En la organización. Pero en las dos últimas sesiones la cosa cambió bastante. Tengo que decir algo que creo que es importante. Y es que... Yo estoy convencida. De que aunque nunca pasó nada en las primeras sesiones. Lucía tenía un don especial. Creo que cuando ella se concentraba de verdad. Tenía una sensación rara. Era como que hasta... Hasta que... Hasta el... Hasta el aire cambiaba. Pero insisto que no pasó nada hasta las dos últimas sesiones. En la penúltima sesión aquello empezó a moverse y yo tengo claro que ninguna de nosotras lo movía. Todas teníamos el dedo apoyado en la plancheta. Pero se movía. Pero tenía la sensación... Y estábamos de acuerdo en eso que era como que no tenía suficiente... Como energía para comunicarse. Que lo intentaba pero por alguna razón no podía. Y Lucía que era siempre la que preguntaba insistía y preguntaba pero no sacamos nada. Quizás no lo hacía en el idioma después. No lo sé. Lucía siempre preguntaba en español. Sé que también sabía inglés. Pero... Te digo que no creo que fuese por el idioma. Era que faltaba algo. No sé el qué. Pero la cosa cambió y mucho en la última sesión. ¿Sabéis cuándo fue la última sesión? El martes día 10. Eso fue el día del... El día de antes. Dos días antes. Dos noches antes. Vaya. Y... Hago una mirada allá casi... Cuando Rebeca ha preguntado como diciendo... Ya. Ya dos. Y ya está. A principio fue como el anterior. No... 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 Parecía que iba a pasar igual. Pero... Llegó un momento en que Lucía insistía en seguir preguntando y... Me acuerdo que se había apuntado unas preguntas. Parece que quería preguntar lo mismo que la semana anterior. De hecho normalmente no hubiésemos vuelto a quedar este mes. Yo me iba a ir de vacaciones y... Todos nos íbamos a ir de vacaciones. Pero ella insistió en que... Bueno, que... Como había pasado algo extraordinario en la anterior sesión había que... No había que dejar pasar muchos días para volver a repetirlo. Y... No se equivocaba. Aquello empezó a moverse muy rápidamente y parece que tenía energía de sobra. Para... Comunicarse. Lucía sigue haciendo las preguntas. Y... Aquello nos contó... De forma resumida. Que era una... Es que se pone un poco nerviosa y mira alrededor de nuevo. Parece que la gente afortunadamente para vosotros... Como nos... Con el ruido que hace no os logra escuchar. Pues ha dejado de miraros. Ah, tranquila. Estás en confianza. No te preocupes. No os va a salir de aquí. Ya. Bueno, aquello era una niña. Decía que era una niña. Lucía le preguntó la edad. Y ella dijo que no lo sabía. Pero que sabía. Que era muy pequeña. Muy pequeña. Luego nos dijo. Casi sin necesidad de... Sonsacar la información. Como si tuviera ganas. De comunicárselo a... A Lucía y a todas. Que a ella... Que ella había sido asesinada por su padre. Que la niña... No tenía nombre. Porque no llegaron a ponérselo. Dijo que su madre estaba... Malita. Que ella la veía. Siempre en cama. Que sabía que su madre la quería, pero... Su padre la había asesinado. Pero no solo la había asesinado. ¿Sabéis lo que dijo la niña que le había hecho el padre? Su padre... Le había sacado los ojos. Le había degollado. Y la había encerrado. No dijo dónde. Es más, dijo que estaba con sus hermanos. Que también estaban... Como ella. Ciegos y encerrados. Y que era capaz de oír la... La voz. El llanto de su madre. Llorar. Por ellos. Qué coincidencia, ¿no? Nos pidió ayuda. La niña. Una pregunta. ¿Es público? Lo de que... Las niñas habían arrancado los ojos y demás. ¿Es algo que se ha señalado en las noticias? No. Si ella era... Ella ha dicho eso, de alguna manera se habrá enterado. Pero eso no ha salido en las noticias. Vale. Os pidió ayuda, ¿eh? Os pidió ayuda, ¿eh? Lucía sigo preguntando. Estábamos muy nerviosas. Un poco asustadas. Y... En ese momento parece que paró. No recuerdo que dijera nada más. Paró. Y... Queríamos desconectar un momento. Estábamos muy nerviosas. Quitamos las manos de la plancheta. Eso dejó de moverse. Y... Durante unos minutos hablamos de continuar. Eso estaba... Nos estaba superando. Eso... No. No entendíamos cómo podía ser posible que ocurriera. Y... De repente, sin que tocáramos la plancheta, mientras seguíamos hablando, eso empezó a... A empezar a moverse sin que lo tocáramos. Se lo puedo asegurar. Lo más increíble no es que se moviera solo. Es que lo más increíble es que Lucía entendió lo que ponía. Y créanme que no era fácil leer. A esa velocidad. Lo que la plancheta estaba describiendo. Y enseguida Lucía. Casi con la misma velocidad. Con la que se movía la plancheta dijo. Lo que estaba dibujando en el tablero. Ese trozo de madera. Dijo. Y no se me olvidará. Siento la nube negra acercarse. El cosechador flota sobre vuestras cabezas. Nos dimos... Un... Un susto increíble de todas. Por supuesto miramos. Ahí no había nada. Estaba muy oscuro también. Nos levantamos de golpe. En ese momento tuvo que ser si a lo mejor una de ellas o creo que una de nosotras golpeó la tabla y fue en ese momento cuando el pico de la tabla me... La tabla me golpeó. Creo que fue la tabla. Creo que no fue ninguna de las... De las chicas. Pero me dio igual. O sea, salimos a la calle con lo puesto. Con las chanclas. Salimos a la calle disparadas. Estuvimos un... Aficionadas. Y... Y esa... Niña os dijo como se llamaba o algo que... No, como ya te he dicho antes. Me dijo que no le habían puesto todavía nombre. Dijo cuántos hermanos tenía. No. ¿Qué era lo que le preguntaba a Lucía tan insistentemente? ¿Quién era? ¿Dónde vivía? Preguntas sobre sus padres. Datos. Datos. Pero... Os he dicho lo más interesante que dijo. Luego volvimos. Y estaba Esteban ya. Había llegado. Con las niñas. Porque estuvimos esperando a propósito a que volviera él. Y... Se sorprendió al ver que había unas sillas tiradas. Y eso. Se estaba recogiendo todo cuando volvimos. Y nosotras nos fuimos. Y yo no sé qué le contó Lucía. Pero... No volvimos a hablar de ello. Y dos días después ya no hemos tenido ocasión. Y yo todo esto se lo conté a Efraín. Yo todo esto se lo conté a Efraín. Lo sabe. Y... Por supuesto... También me... He estado investigando. Y le pregunté sobre lo que había pasado. Y... Siempre se debe cerrar. Una sesión de espiritismo. Que se marche el espíritu. No puedes abandonarlas. Tal cual. Se queda... Se queda... Se crea un vínculo. O... Incluso peor. No sé. No soy ninguna experta en eso, la verdad. Yo miro al doctor. Sí, en plan... El doctor tiene cara de mucho interés en lo que está diciendo y está absorto en sus palabras. O sea, no ves que ponga expresión de esta tipa está zumbada, esta tipa está loca. No, parece que quiere saber más y está interesado en todo lo que tiene que decir. Pero no está diciendo nada, está callado. A veces esos seres se quedan también vinculados a la tabla que estabais utilizando y al lugar. ¿Cómo podría conseguir que tú me facilitaras esa tabla? Yo la tabla no la tengo, era la tabla de Lucía. La guarda. Era la... El punto de calar a alguien. Eso no sé cómo... ¿Eso es el punto de calar a alguien? Sí. La pregunta es, entonces... ¿Cómo podría conseguir que tú y puntos suspensivos? Ah. Puede ser que me facilitaras la... ¿Y qué le tienes? Esa tabla Ouija. Te ha dicho dónde está. Vale. Te ha dicho dónde está. Estaba en la casa de Esteban, ¿no? A no ser que alguien se le haya llevado. Era la tabla que tenía desde hace años Lucía en su casa. Bueno, pues, gracias, Estefanía. Es una información muy interesante. Seguro que buscando en cualquier sitio podemos encontrar un caso de una niña sin nada similar. ¿Verdad, Luis? Seguro que... En la policía seguro que hay cosas así que están registradas. Te miro. Es que... Bueno, Jack me conoce y estoy siguiéndole el juego. Entonces, a lo mejor no me conoces. Pero... Yo te miro con una cara de... ¿Qué coño me estás contando? Jack, Jack tiene una cara de... ¿Cuánto es más? ¿Cuánto es más? ¿Cuánto es más? O sea, me ves la cara... O sea, yo no te he pillado. Digo... Me ves la cara de... ¿Qué coño? Sí, sí. Pero parece que Luis está en shock todavía. Ya, no. Es que... Estas cosas son... Estamos acostumbrados a verlo en las películas, pero no en la realidad. Bueno, de todas maneras... Os puedo asegurar que lo que os he contado es muy real. Y yo sé que a lo mejor esto os lo vais a tomar a broma o... Bueno. No, no. Haced lo que queráis. No, espera un momento. Haced lo que queráis. Seguramente os interesa lo mismo que le interesa a Efren. Pero tengo una cosa de la que estoy segura desde hace más de una semana, desde que pasó esto, y no me lo quito de dentro y no os puedo asegurar. No estoy hablando simplemente del miedo de lo que ocurrió, o de su gestión. No estoy hablando de esto. Es de la completa seguridad de que yo voy a morir. Y no será dentro de mucho. Y si no os tomáis en serio lo que os he dicho, espero que cuando caigamos... Porque estoy segura que va a pasar así. Carla, Luisa y yo. Luisa también. Quizá tenéis las cosas de otra manera. Bueno, le hago una pérdida. De todas maneras, tienes mi teléfono. Digo, igual Rebeca, que parece que sí que tiene idea de estas cosas, os puede mantener a salvo. Ya ves que tenemos una experta en el grupo. No traemos a nada. Yo me pongo detrás de esta, de Estefanía. Miro a Luis y hago... Yo, ves, he hecho un esfuerzo, por decirlo, en el tono más neutral y conciliador que he podido, pero aún así lo he dicho como muy seco de... Intento ser un poco más diplomático y digo eso, digo... Tenemos a... Es que tenemos una experta en el grupo de estos temas. Yo le extiendo la pregunta a Estefanía. Mi número, por si necesitas hablar sobre esto. Me parece muy interesante todo lo que has contado. Se lo he dado a Jacobo. Puede que Jacobo no sea el más indicado para tratar estos temas. Bueno. Creo que ya nos arreglamos después, Diego. En fin. Ya os he contado lo que tenía que contar. Si tenéis alguna pregunta, si no, me iré y no os molestaré más. Entonces, ¿pero nos podrías dar el número de Carla y Luisa? Vale, luego te los envío. ¿Y si tienes alguna información más? Por si pasa algo. Bueno, yo al menos no las conozco. No sé quiénes son. Y miro a Jack por si las conoce él o... ¿La tiene vistas o sabe quiénes son o cómo organizarlas un poco? No, esto no lo tengo claro. Se me dice algo... Si han pasado por el gimnasio así, igual... Si no las veo, los podría identificar, pero... No me sé. Toda la vida de... Si es alguna información más que nos pueda ser de ayuda. Yo sé lo que... Sé claramente lo que pasó esa noche. Lo que ha pasado luego, no lo entiendo. Salvo lo que sé que seguramente ocurra. Y si vuestra amiga... ¿Veis que mira a Rebeca? Si vuestra amiga realmente sabe de estos temas... Pues yo me mantendría alejado de todo esto. Me cambia un poco la cara. Entre cierro los ojos. La miro más serio y le digo... ¿Recuerdas en la casa exactamente dónde guardaba la cosa esa? ¿Era en el salón? O sea, estoy intentando cuadrar lo que me diga la tía... Si la posible foto fuera una foto a la Ouija o algo así. O sea, no lo estoy haciendo por darle bola... Sino por intentar atar una pista a modo policial. No, ya... Era una tabla muy grande. La guardaba en el armario de la habitación. Creo que la guardaba allí. Luego si la han movido, la han cogido, eso ya no lo sé. Vale. Y has dicho algo de una nube y el cosechador. ¿Eso te sugiere algo, Rebeca, a ti como especialista en estos temas? No me... No tendría en cuenta vuestras caras de guasa. Pero... No... No... Soy una biblioteca andante. Básicamente lo que le he dicho es algo básico que se sabe. Se ha muerto mi ahijada, su hermanita y la mujer. Si tuviera cara de guasa o me estuviera tomando esto a coña, ya habrían volado las hostias. Bueno. Vale. No, no me refería tanto a ti, sino a otros gestos. Digo... Mirando un poco hacia Jacobo. La amenazó con la mirada. Muy bien. Bajo la mirada. Digo... No... Pero es un nombre que tendré en cuenta para investigar. Claro que lo que tengo que buscar no aparece tampoco en los móviles. Bueno, está bien. Igual deberíamos ir... Ya que estamos aquí... No quiero que... Que Estefanía... Bueno, que te tomes a mal esta pregunta, pero tengo que hacértela. Mientras hacíais eso, ¿bebíais? ¿Tomabais alcohol? ¿Ni que fuera un martini? Alguna vez nos tomábamos una, sí. Pero desde luego yo no... Nunca me he emborrachado. ¿De la misma botella? ¿De la misma marca? ¿Algo que tuviera en casa ella? Sí. Ya tenía refrescos y licores en su casa, sí. Vale. Ahí sí que ves que tomo unas pequeñas notas. Y digo... Le echaremos un vistazo a la nevera también. Por lo que pudiera ser. ¿Alguna pregunta más? Por mi parte no. ¿Seguro que no quieres algo de protección? No. Aunque... Me parece bien que tengas esa sensación de que te va a pasar algo, pero... Quizá algo de protección no esté de más. Al fin y al cabo, si... Si no tienes razón y al final no es algo solo natural, quizá sí que es alguien que ha hecho eso y va por grotas. Mira, no sé cómo explicártelo, pero... Como ya os he dicho, esto va más allá del miedo o de la media intuición. Es algo muy extraño. Es como si tuviese... Apenas puedo dormir durante estas noches. Duermo más de día que de noche. Y... Es como que tengo la certeza... No que me vaya a pasar... Nada tan horrible como lo que le pasó a Lucía. Sino que en el momento menos pensado... Dejaré de existir. Y no soy una persona creyente ni espiritual. Yo creo que después de esto no hay nada. Es como... Dormirse y no despertar. Solo que no sueñas. Bueno, da igual. Me voy. Si queréis preguntarme algo... No sé, mandarme un... Un whatsapp o... Él tiene mi nombre. Con... Con Rebeca como guía... Te... ¿Estarías dispuesta a subir al piso y... Hacer una de esas sesiones? Ni de puta coña. A lo mejor si ella te guiase... Esa sensación que tienes se podría ir o disipar. No. Y no deberíais hacerlo. Vosotros. De todas formas aquí... Tienes mi teléfono. Si tienes algún... Una sensación extraña o algo que... Te perturbe demasiado. Yo sé de lo que hablas. Escalos fríos. Cambios de temperatura a pesar de... De... De estar en la misma habitación. En la misma temperatura. Bueno, no he notado... En realidad nada de eso. Pero... Gracias por tu interés. Y se me ocurre algo más. Te escribiré. Bueno, gracias a todos por... Escucharme. Al menos... Habéis fingido que os interesa. Ha habido algún detalle interesante. ¿Ves que se levanta? Cualquier pista o detalle es poca en todo este tinglado. Yo la acompaño afuera. Estoy seguro que sea de ayuda. Que sea de ayuda. Una última pregunta, perdona. Escúchame que se ponen las gafas. Digo... Eso... Le he señalado del ojo. Dices que te lo hizo la tabla. ¿Verdad? Sí, creo que sí. ¿Y al resto de chicas? ¿Las marcó? ¿De alguna manera? No, no recuerdo que se llevará ninguna herida a ellas. Obviamente en nosotros no confiarán. Te agradecería si las pudieras llamar a ellas. Y preguntarles si tienen alguna marca extraña en el cuerpo. O si desde aquel día han notado, pues eso... Una herida, un corte, un golpe. Algo que no notase, no recordase en ese momento. Pero que no sepan cómo se lo han hecho. De hecho... ¿Has hablado con ellas? ¿Desde que pasó esto? Sí. ¿Y qué opinan? Desde que murió Lucía, sí. Claro que he hablado con ellas. ¿Y qué opinan ellas? ¿Tan tan asustadas como tú? Sí. ¿Notasteis algo especialmente raro en el funeral? Yo no fui. ¿Y ellas? ¿Te han comentado algo? Sé que Carla estuvo. No me ha comentado nada del funeral. Estuvo y... Si pudieras comentarle eso. Golpe, heridas... Algo que no cuadrase. O algo extraño en el funeral. Por muy pequeño fuera el detalle. O si hubieras en alguien. Vale, se lo preguntaré. A ver si recuerdo algo extraño del funeral. Se lo preguntaré. Gracias. Vale, gracias a vosotros. Y... Ya con las gafas puestas. Y agarrando el bolso. Con ambas manos. Pues se va bajo ese sol de justicia que hace... A la silla del bar. Se pierden esas callejuelas. Vamos al piso. Vamos al piso. Bueno, nos dividimos. Unos pueden ir al piso y otros pueden hablar con los testigos, si queréis. Sí, bueno. Pero es el piso y el piso al frente, ¿no? Sí. El de abajo. El de abajo. Es el de abajo y el de enfrente. El de la vecina es el de abajo. Sí, bueno. El de abajo y el de enfrente. Eso es lo que quería decir. Hay una cosa en esto que me... Bueno. Por darle algo de sentido a todo esto. ¿Se te ha caído el móvil o algo? No, no, ya está. Ha hecho un parpadeo. Digo, por darle algo de sentido a todo esto, estamos de acuerdo en que el cómo se cargaron a la mujer es bastante llamativo y si ella no tuvo que moverse o no puso las manos de por medio porque fue algo tan excesivo o exageradamente limpio, tanto con ello como con las niñas, no descarto que les metieran algo en la bebida. Que estuviesen drogados. Eso es lo que has comentado justo en lo que había yo también, factible. Drogadas o sedadas. Alucinógenos. Pero me extraña que el hermano se saltase. O sea, Carrera, ¿conoces algo que puedas dar a alguien pero que a otra persona le cause alucinaciones? El que el hermano no estaba. No creo. El hermano se refiere a... A Esteban. A Esteban. Es que Esteban ya no participaba en el... O sencillamente crees que cuando llegó Esteban, o sea, llegó Esteban, lo vio, chispó y se tiró. Creo que más bien fue lo segundo. Pero ya nos ha dicho Efren que se despertó... Si hubieran sido drogados debería de haber aparecido en los informes médicos. No me jodas, Carrera. Sabes que hay cosas que no saben en los informes ni saben en los análisis, coño. Como tu amigo Mateo. Si ni siquiera están investigando y están buscando nada. Le habrán hecho la puta autopsia a los cojones de protocolo que me he tenido que llevar yo copiada en una puta servilleta porque no ocupaba más espacio. Y entonces, pues así vamos como vamos. De todos modos, no descartaría todo lo que ha dicho Estefanía. Hay mucho que se puede indagar en todo lo que ha contado. Bueno, ¿y yo? ¿Médicamente a dónde? Médicamente e históricamente. Seguramente. Digamos que somos muchos. No le sería difícil investigar en el archivo de la policía si alguna vez, yo que sé, en los últimos 100 años quizás, o menos, pudo haber una desaparición de un bebé, varios niños y una mujer, o que tuvieran unas heridas similares como que les arrancasen los ojos. Que luego volvió, después de cientos de años, a vengarse. Pero tú, ¿qué te vas a encerrar? ¿Siete días en el archivo? No, pero quizás la tecnología consiga hacer un poco de magia donde... A mí no me parece mal buscar algún antecedente. A ver, no por esto, sino por que quizás contamos con alguien que haga todo así. Y aquí es consciente de que los asesinos psicópatas existen, ¿verdad? Y de que hay imitadores también. Si vais por ahí... Hay gente creyente que hace rituales absurdos, pero que puede que contenga una pizca de algo. Con lo del tinte religioso estoy totalmente de acuerdo. Y si vas a ir por esa línea y buscar eso, lo que te diría es que busques por crímenes de ojos arrancados y metidos en la boca. Y creo que tardarás mucho menos. Pensaba buscar también información esa. Y a ver si hay algún documento médico que pueda encontrar, quizás, y arroje algo de luz sobre el tema. ¿Por dónde queréis empezar? ¿La viejecita, el viejecito o el piso? El piso. A mí, sin embargo, me parece mejor la viejecita. Creo que somos muchos y... Podemos dividir. Abordar a todos a la viejecita la va a abrumar. No, a lo mejor sería ir solo unos pocos. Ya hemos dicho que podíamos ir vosotros a ver a la viejecita y nosotros al viejo. Pero yo diría que empezar por el piso por si encontramos alguna pista, que luego podamos preguntarle a la... Vamos a hacerlo con cabeza. Que vayan Carrera y Rebeca a ver a la viejecita. Y si lo sacan por las buenas, de puta madre. Y si la tía se bloquea y no se lo sacan, pues ya iremos Zambrano y yo. ¿Vale? A ver, que es una abuela. Tampoco es plan de... ¿Es tu abuela? Pues a mí me la puto suda. Creo que Martín tendría mucha más suerte. Bueno, pues entonces que vayan Martín y Rebeca. Me da igual. Pero probemos primero por las buenas y si ese cartucho no funciona, pues habrá que darles candela. O sea, aquí lo que queremos son putos resultados. No hemos venido de paseo ni a tomarnos unas cañas ni a... Sí, pero creo que mejor va a provocar miradas. Estoy pensando que nos habrán propuesto hacer esto, aparte porque somos de confianza, por algo. Cuando miro a Rebeca en mi cabeza, está pensando, pues esa está loca. Pero en plan... Está en la chufa. Y ese es un reto. Yo digo, vosotros sois, pues buenos, esto hablando, camelando a la peña. Que si le tenéis que ofrecer pasta, que le ofrecéis pasta. Que todo vale, pero que sepáis que vosotros sois el primero y único cartucho. Luego viene aquí la caballería. Y la caballería no hace cosas bonitas, ¿vale? La caballería obtiene resultados como sean. Bueno, pues echad vuestros un vistazo al piso. Vale, vale. Y que acompañe... Pero no vais a hablar con el vecino de enfrente. Y vosotros hablar con... Pero podemos hacer el mismo modus operandi. Habláis vosotros primero con la viejecita. Luego habláis primero con el vecino de enfrente. Y nosotros vamos detrás y veis que no se sacan las cosas. Si las sacáis vosotros, ya está. Bueno, sí, yo creo que... Me fío de vuestro buen criterio. Si veis que alguno os intenta tongar o sospecháis que os esconde cosas y hay que apretarle los tornillos... Ya iremos, no hay problema. Y digo iremos por si no lo queréis ver. Me parece bien. Y mientras además podemos quedarnos en la calle echando un trago y viendo a ver qué pasa. Porque debería haber movimiento de la policía en este lugar. Deberíis poder entrar en el piso. Si el precinto está levantado y el espectro está desaparecido, por aquí no va a aparecer ni Dios. Por eso. Y saco las llaves del piso que las he cogido yo y digo... Se las di a Jack. Se las tiro y entres en el piso. Vale. ¿Tienes un paquete de guantes, carrera o algo así? Sí, tengo. Yo un paquete no, tengo mis guantes. Bueno. Pero en la calle llamas mucho la atención. No, no, obviamente, obviamente. Cuando estemos dentro y en la puerta. Bueno, pues si... Vale. Si somos nosotros o alguien viene conmigo a preguntar... Voto por ir a preguntar primero al vecino de enfrente. Porque no me apetece estar mucho, mucho rato en la finca. Y supongo que enfrente tendré una sensación más cómoda, ¿verdad? A ver. No es una sensación ni que te incomode ni cómoda. Tampoco notar mucho estando fuera. Si no te molesta, Rebeca, prefiero que preguntes primero a la viejecita. Te diré por qué. Si preguntas al del frente, el tío se va a poner curioso. Y le va a dar por mirar por la ventana. Y no quiero que el tío esté metiendo las narices mientras nosotros estamos en el piso. Vale que nosotros llegaremos y cerraremos todas las ventanas a can y canto. Pero paso de tener más moscones de los que ya tenemos. Si os parece bien. Tú eres el experto en este... En este de Mario, digamos. Te haré caso. Vale, entonces, ¿cómo os movéis al final? Vamos a la viejecita. Entonces entiendo que todos entráis, vais hacia el bloque, ¿no? Sí. Yo me quedo un poco rezagado con Zambrano. O sea. Y le digo, cuando estos entren en casa de la viejecita, vamos a mirar abajo y a ver si le metemos un corte al cable de teléfono. Si algo sale mal, no quiero que la vieja esté llamando a la poli, a la mínima. ¿No tendrá el móvil? No lo sé. A lo mejor si es tan mayor tenemos suerte y no sabe usarlo. Pero bueno. Bueno. Suerte para nosotros, mala suerte para ella. Correcto. Vale. Te saco de mi bolsa, mi indumentaria de enfermera. Antes de tocar a la puerta. Vale, entonces, todos habéis entrado en el número 40 de la calle Espíritu Santo, ese bloque. Vale. Vale. Podéis haber usado las llaves de Martín, del portal para entrar. Entráis directamente y vais al piso. Bueno, todos vais subiendo las escaleras, evidentemente, entiendo. Yo voy subiendo mientras mando un mensaje a Jack, que ves ahí en el chat, por el móvil. Yo le pido, cuando ya hemos entrado, le pido las llaves a Martín y me voy a quedar abajo y voy a buscar la llave de los contadores y esto. Y una vez, o sea, con los guantes puestos, lo único que voy a hacer va a ser desconectar momentáneamente la clavija del piso de la vieja. Cuando nos vayamos, se la volveré a poner. O sea, ¿le apagas la luz ahora? No, no, no. No, ¿le apago la luz? No, le quiero quitar. O sea, la conexión del cable de teléfono, que hace, es la clac, clac, clac. Sencillamente, le desco... O sea, la estiro un poco hacia afuera, que no haga enganche. Dejo el que esté con sabores cerrados y luego, cuando me vaya, ya se la volverá a empujar. De acuerdo. Haces eso y la dejas sin teléfono durante un rato. Y entiendo que vosotros dos, Martín y Rebeca, llaméis a la puerta de Elisa Gómez. Pone su nombre. Bueno, pone el nombre de ella y del marido. Que no importa cómo se llame, porque ya no está entre nosotros. Y me imagino que el resto subís al piso de arriba, que es el piso de Esteban, ¿no? Y Lucía. Yo, de todos modos, le digo a Martín que si puede mantenerme informado con la conversación con la señora, porque también estoy interesado en saber que tenía que decir que me avise. Vale, los que estés enfrente de la puerta, la habéis llamado. Es una puerta muy antigua, ¿vale? El timbre es muy sonoro y se escucha claramente cuando suena. Y como un ruido de arrastrar de zapatillas de alguien que pesadamente se mueve al otro lado del descansillo. Y antes de abrir, incluso antes de acercarse para mirar con la mirilla, dice una voz de anciana, ¿quién es? Bueno, habla tú. Buenas, señora. Mire, somos periodistas. Estamos investigando sobre... No te habías puesto... Sí, me había puesto mi uniforme de enfermera. ¿Qué querías hacer? Vamos a hablarlo antes, porque ahora... A ver, estuve ingresada y... Puedo venir a ver su estado de salud, a hacer una comprobación rutinaria... Venimos del hospital de La Paz. Nos mandan aquí para... Porque usted tuvo hace poco un... No, un ingreso. Vale. Tírame... ¿Influir en alguien? Sí, influir en alguien. Vale, supongo que será esto. Tengo más tres. Para ti es algo natural, pero por lo menos... Pero en este juego esa es como una cosa. Sí. Ahí, perdón. Perdón, no, no, no. Has tirado dos de 20. Yo decía, digo, madre mía, ha reventado el sistema. 16. Vale, perfecto. He flipado, he dicho 27. Sí, sí. Escucháis un pasador que se abre y el cerrojo y enseguida se abre esa puerta, pesada de madera y antigua. El interior parece bastante oscuro y tiene un olor un poco a rancio. Y enseguida ves que te abre la puerta a una mujer de unos, bueno, quizá unos 70, por ahí, unos 70 y pico años. Nacían así, bastante rechoncha, con una cara... Ahora se ha puesto un poco más nerviosa, pero en realidad tiene una cara bastante apacible. Y te mira, pues mira con los ojos bastante claros y llorosos. Da la luz, porque parece ser que no hay ninguna luz cuando os habéis acercado que se haya activado, con lo que ya da la luz de sus descansillos. Mira. Sí, señores, a... Mire, mi compañera Rebeca, con Rebeca Nieto... Del hospital, dicen. Venimos a comprobar su estado de salud, su tensión, sus constantes... No sabía que venían ya ustedes. Yo tengo unas pruebas para septiembre. No, pero esto es una rutina que hacemos. Nos mandan los investigadores que estuvieron hablando contigo. Se quedaron preocupados. ¿Que les mandan quién? No vino la policía a hablar con... Ah, sí, pero ¿eso qué tiene que ver con el hospital? Bueno, estaban preocupados y... ¿Que les han avisado a ustedes? Sí. Sí. Bueno, pues pasen, no sé, pasen, pasen, pasen. Ya hablamos que aquí tengo un ventilador que hace mucho calor en el descansillo. Pasen. Y ves que empieza a andar. Da la vuelta, os da la espalda y empieza a andar hacia... A apartarse para que esperéis, para que podéis entrar. ¿Cómo es el piso? Bueno, pues el piso es un piso bastante antiguo. Veis que en la zona del descansillo está rodeado de un papel pintado con un patrón pasado de moda y ya abre la puerta de un salón. Y veis que es un salón bastante antiguo con un sofá viejo, pero parece que bastante limpio y todo lleno de adornos, de figuritas, de fotos. Y tiene la televisión puesta, aunque parece que le ha quitado el sonido. Parece que estaba viendo una telenovela de mediodía. Y ya os invito a pasar al salón. Parece que está sola. Ya nos hacen cosas así. Digo, indicando uno de los muebles que vea un poquito más... Aunque sea antiguo, que vea un poco más bueno. Es impecable, señora, la casa. Ella sonríe. Muchas gracias. Que les... Les voy a sacar algo de beber. ¿Quieren agua o un refresco? No se moleste, señora. No se moleste. Siéntese. Será un momento. Vale, pues siéntense ahí en el sofá. Yo me siento en la silla. Uy, voy a cerrar la terraza, que la tengo abierta para que entre un poco el fresco, pero hay tanto ruido en la calle que no les voy a oír bien. Y va hacia cerrar las ventanas, el balcón. Dejamos. Yo observo un poco también la casa. Empiezo a mirar... Me hago un poco la situación de la descripción esa que tenía en la casa. De que... Lo que haya pasado aquí, digamos. De la grabación de... De Esther. Escribía... Porque era aquí, si no recuerdo mal, ¿no? No, era arriba, ¿no? Era arriba, ¿no? Vale, vale. Tenía confundido y eso. Básicamente aquí lo que había pasado es que habían venido a hablar con ella. No, le dio un ataque de ansiedad, la llevaron al hospital y luego se suponía que iban a volver a venir a hablar con ella. Pero nunca hablaron, ¿no? O no se recogió el informe o algo así. No aparecen en el informe, ¿no? Y ya se sienta delante de vosotros después de haber cerrado el balcón. ¿Seguro que no queréis nada? No, no se preocupe, no se preocupe, señor. ¿Usted se encuentra bien después de lo que pasó aquel día que... Bueno, a ver, poco a poco vamos, van pasando los días y un poco un susto de vez en cuando. Tengo un mal sueño, pero bien, no sé, ¿por qué? Bueno, son preguntas de rutina, a ver cómo han pasado los días. Dice que he tenido pesadillas. Sí, algunas he tenido. Bueno, pues todo lo que pasó fue muy... Fue muy... Muy grave, sí. Muy grave y luego, pues... Bueno, pues todo. Yo voy poniéndole para tomarle la tensión y esto en el brazo. Lo voy haciendo todo momento. ¿Sangas un aparato para tomarle la tensión? Sí, pero el... Existen manuales y más... A ver, existen básicos, no... Bueno, pues también puedo tener... Bueno, hay de estos que son desportátiles. La mujer se deja, se arremanga y te deja. En... Ah, lo tiene bastante bien. ¿Han sido amables los agentes que han venido aquí a hablar con usted? De la... La... La pareja que vino la semana pasada, sí, sí. Bueno, amables, sí. Si estuve hablando con ellos, sí. La gente como se fueron, pues fue un poco raro. Pero bueno, no sé. ¿Cómo se fueron? ¿Coco raro? Ya, sí, como quien no hacía la cosa. Pues no sé, parece que a ella le pasaba algo. Y además escuchó... Se escucharon disparos. Se asustó mucho toda la gente aquí. Pero parece ser que no... Que no... Que fue un accidente, que... Que se le disparó sin querer el arma y eso. Y nos asustamos mucho, pero... Bueno, solo fue eso, realmente. No, nada más. ¿A las chicas le disparó el arma? No, no sé a quién. A alguno de ellos. Entonces nos asustamos mucho y luego... El joven nos dijo que no pasaba nada. Que era un... Que no había pasado nada. Que había un accidente y... Y pues se fueron. Estaba ella un poco mal, parece ser. Se estaba mareada. Y se fueron. Y vio... Usted vio después de ese accidente al... Al... Se llamaba Ignacio. Un policía. El... El inspector. No me acuerdo cómo se llamaba, pero no ha vuelto. Fue el... Eso fue... ¿Cuándo? Él fue el... El... Bueno. La semana pasada. Claro, cuando... Cuando pasaron las cosas. Pasó... Pasó. He visto... He visto... Soy muy curiosa y he visto el... Informe de... El motivo de su ingreso. Unas horas muy... Muy raras, ¿no? Acostumbraban a hacer escándalo por la noche. Los vecinos tíos de arriba. ¿O qué pasó esa noche? Pues mi vecino... Esteban y Lucía. Sí. Ah, no, no, no. No, a ver, a veces las niñas a veces correteaban, pero no hacían ruido, ¿no? O sea, no eran gente, eran... Una pareja muy... Una familia. Pues no, que no, no había ningún problema con ella, ¿no? Es que... Uno no puede estar ya seguro en su casa. Seguro que usted está siempre... Seguro que usted tenta que no... A la gente que pasa por aquí. Bueno, estamos muy preocupados de qué pasó eso la semana pasada. Muy preocupados. Pero... A veces ha habido robos por esta zona. A lo mejor... Alguien entró, no sé. Bueno, siempre pasa algo con mí. Me entraron hace unos años, pero... Algo como esto... No recuerdo nada. Así, desde luego. Porque usted... Siendo la vecina... Y seguramente desde hace muchos años los conocería, ¿no? Sí, ya desde hace unos cuantos años, no sé. Ellos llevaban aquí... Pues no sé si me acuerdo. No sé, ya 10 años o más. Llevaban aquí ellos ya, sí. No sé. ¿Por qué saltaría? Esteban. Mira, no lo sé. Yo no tengo muy claro lo que pasó ese día. Yo me acuerdo que él decía cosas muy extrañas en voz alta desde el balcón y... Y estaba... Le pasaba algo muy extraño. Estaba... Como si se hubiese vuelto loco. Y se tiró. Yo le vi que se tiraba. ¿Iritaba cosas? Normal. Pero no entendía nada de lo que decía. Sí. No, no es claro. Supongo que no escuchará bien desde aquí lo que... Escuchaba porque quitaba mucho, pero no entendía lo que decía. No entendía lo que decía. ¿Que hablaba otro idioma? No lo sé. No, era extraño. Sí. No me acuerdo. No sé si... No tenía ningún sentido. No lo recuerdo, la verdad. Bueno. Veo... Nada, Carmen se está alterando. Muchas gracias. Igual es que me pongo a acordar de ese día y me pongo un poco nerviosa. Normal, ¿no? Sí, sí, claro. Eso... Una situación traumática. Un suceso traumático lo que has vivido. Es normal. Y más si los conocías y... Se le ve a una persona... Que se preocupa por sus vecinos. Así que... Nada, en... Pero... A pesar de todo... Le veo muy bien de salud. Igualmente... Acuda a la visita que tenía con... Que tenía con su médico. Y... Será mejor que... Esté relajada durante unos días. Ella te escucha. Embobada. Parece que se alegra de estar bien. Y... Mientras estáis aquí, seguís hablando con la... Señora esta. Imagino que... No sé si estaré mucho rato o no. Independientemente de eso, vamos arriba. Y... Vosotros, los que queráis... Jacobo, Luis y Diego. Veis, cuando habéis llegado al último piso, al piso de Esteban. Ves que hay tres puertas. Como si tuviesen tres pisos, esa última planta. Entra un poquito de iluminación natural al rellano, lo justo para ver la puerta y se ven claramente restos de la cinta del precinto. La han quitado, la han despegado, pero se ven restos, no han limpiado bien. Y está el felpudo y la puerta cerrada. O sea... Yo le ofrezco a Luis unos guantes de lates. Y me coloco otros. Yo me pongo mis guantes. Guantes de estar con la gente. No, hacemos comentarios. Estas en Montreal Towers. Perdón. Pues... Veis, me pongo los guantes y le digo... Carrera, ¿tienes luz de esta negra o rara? Pásala por el felpudo. Sí. Saco una luz UV y saco... Bueno, ilumino el felpudo. Y la manilla de la puerta también, por si acaso. A ver si se ve algo. Vale, está... No lo han limpiado en bastante tiempo. La puerta como el felpudo. De hecho, es bastante común que si observas bien... Se encuentran alguna mancha de sangre en el felpudo, seguramente. Y en los alrededores. Pero porque sea una mancha que ha sido pisada y luego se ha manchado el felpudo. O sea, hace tiempo que no lo limpia. Pero a la simple vista, cuesta verlo. Por deje profesional, casi como por costumbre, una vez ha mirado él, levanto el felpudo. Por mirar las dos partes y mirar debajo. Vale, no hay nada. No, lo que dices tú, en plan de cuadra, hay mucho polvo y tal, ¿sabes? Hacer que cuadra la cosa. Sí. Y nada, abrimos. O sea, intento abrir sin hacer mucho ruido, mucho escándalo. Dejo pasar. Y luego entraré y cerraré la puerta despacito. Para no alterar a los vecinos o alterar lo menos posible. Vale. Cierras. El piso está bastante oscura. Lo primero que veis es que, bueno, aunque el bloque es bastante antiguo, el piso ha sido reformado no hace muchos años. Con lo cual, tanto la tarima como el resto de muebles parecen nuevos. Y, de hecho, huele bastante a limpio. Tiene ese olor químico de que no hace mucho lo ha limpiado y bastante a conciencia. A menos el interior. Y está todo, como yo os digo, a oscuras. Todas las persianas, lo poco que se ve desde la entrada, parece que están echadas. Si os parece, antes de dar luz o de abrir nada, vamos a intentar ir al salón, que yo me conozco la casa. Y a ver si podemos singular el ángulo ese de la foto. O si Carrera con la luz negra ve algo o hacemos que salga algo en la foto. Es probable que nos tropecemos con algo sin luz. Sí, pero bueno, me conozco bien la casa y la disposición. Yo os guío, así que... Bueno, pues voy a abrir. ¿Estás seguro? No, pues no. Voy a abrir. Tengo al revés. Abriré una o dos luces, pasamos y luego ya las cierro. No hay problema. O con la luz del móvil, que igual con eso ya llevo. Si llevamos dos móviles encendidos ahí. Si han dejado las persianas bajadas o algo, no se va a ver las luces de fuera. Ah, mira. Oye, ¿solo la vecina de abajo escuchó algo? ¿A los dos soldados no hay...? No están en el informe. A ver, hasta cierto punto me lo creo, pero los de los lados posiblemente no estuvieran en casa. Si no, figurarían el informe. Aunque fuera la testifical, como mínimo. Sí, eso es. Los restos de vecinos tampoco figuran en el informe. Ya has dicho tú que hay cosas que no van en el informe. Luego podemos preguntar, no hay problema. Pues intentamos esto, dar un poco de luz, llegar al salón sin cargarnos nada. Y luego cerrar todas las luces y hacer pruebas con el móvil a ver si se ve algo raro. Bueno, o sea, que dais la luz del salón donde vais, ¿no? O sea, o encendemos la linterna del móvil como para guiarlos y que ellos no lo tropiecen. En el salón nos colocamos, apagamos luces y de apagado, supuestamente intentando simular dónde estaba Ignacio y dónde estaba la subinspectora, colocarnos igual y empezar a hacer fotos con flash para ver si captamos algo raro. Yo miro y digo, ¿no crees que rasazos llamarán más la atención que la luz, que cuando este día no se verá? No, si las persianas están cerradas, me refiero, lo quiero hacer a oscuras por si... Sí, vosotros decís, a mí me da igual. Lo quiero hacer a oscuras porque si es algo que con la luz no sale o no se ve, solo saldrá a oscuras. Por eso primero haré fotos con flash y luego sin flash. Vale, vale. Y a partir de ahí sí que ya luego encendemos luces y empezamos a buscar al modo normal. Vale. Bueno, pues, bueno, con los móviles y la luz que pasa entre las persianas, podéis ver lo suficiente para no tropezaros. Parece todo bastante dentro de lo normal. Como ya os digo, electrodomésticos en la cocina bastante nuevos. La cocina parece bastante en orden, no hay manchas por el suelo y está todo ordenado y recogido. Si echáis un ojo al salón, el piso tampoco es muy grande. Más allá del salón, pues, hay solamente tres habitaciones más. Tanto el salón como, a menos la habitación de matrimonio, dan a uno de estos grandes balcones a la calle. Los balcones, las ventanas están abiertas, entra bastante ruido de la calle. Y, bueno, podéis ver cuando estáis en el salón, vais a ir dirigiéndoos al sitio donde creéis que, bueno, describía Esther, lo que le había ocurrido. Veis una mesa con bastantes fotos. Esto sobre todo, bueno, todos lo reconocéis, sobre todo tú, Luis. Veis bastantes fotos en una mesa de Esteban, Lucía, las dos niñas, Elin y Diana, en distintos momentos de su vida. Ellas de pequeñas, un poco más crecidas, fotos que se han hecho de vacaciones en la playa. Bueno, la vida bastante feliz que han tenido. En la última fiesta de cumpleaños también tienen algunas fotos puestas en el frigorífico. Todos sonríen ampliamente. Y cuando llegáis al rincón, veis que hay una estantería en un rincón del salón. Y la estantería está como descolocada, como si la hubiesen empujado un poco de su sitio. Se nota la marca en la pared. Y tiene varios libros. Ninguno os llama la atención, pero todos los libros y el contenido que tiene dentro de la estantería están tumbados, como si algo lo hubiese sacudido. Pero hay algo, cuando estéis enfocando esa zona, que enseguida vais a ver y va a ser lo que más os llama la atención. Y es que en el lugar opuesto a donde está esa estantería, al lugar opuesto del salón, casi a la altura de... Entre un sofá y una mesa, veis claramente en la pared que hay, al menos desde esa distancia, tres impactos de bala. Se nota bastante en la pintura de la pared, los impactos de bala. Te digo, joder, esto no sale en el informe, coño. ¿Quieres que traería a llevar los impactos de bala? ¿De dónde se dispara? Se... pues se dispararon a algo o en dirección contraria a donde está el mueble, como si... Si tú te pones en... donde está la estantería y miras en dirección contraria, pues estarían en frente tuya, al otro lado del salón. Me pongo a la posición del disparador, marco la dirección un poco. Coincide con lo que decían en la grabación, ¿no? Como si ellos hubieran estado allí. Sí, está claro que... donde estáis ahora vosotros, donde está colocado Jack, pues estaría este héroe Ignacio en el momento del golpe. Los casquillos siguen en las paredes, incrustados. Te asomas a buscarlos entre el sofá. Sí. Bueno, pues estás un rato buscándolos. A ver si tienes que retirar o entre los cojines. He hecho enojeada para ver si se los llevaron o realmente dejaron todo como estaba y no le dieron importancia. Vale. Pues buena mierda, asuntos internos, ¿no? No creo que estén por aquí o que estén... a ver si están clavos a la pared. Pero bueno, la cuestión es... ¿Ignacio y Esther se tiraron de noche? ¿Y un policía formado le pegó tres tiros a la pared? ¿Están agrupados los disparos? Obviamente no. No lo sé. Y si no están agrupados, pues falló como una perra. Están bastante agrupados, o sea, no hay más de dos centímetros entre los impactos. Entonces disparó. Están agrupados, sí. Le disparó algo. Pero... Le digo, venga, Carrera. Le digo, Carrera, haz lo tuyo y dale caña. Si le ha dado, en los agujeros tiene que haber resto de algo. De sangre. He hecho una ojeada. Estaba mirando ahora el informe. No encuentras los casquillos, pero si ves que las balas están incrustadas en la pared. Todavía siguen aquí. Vete... Si no llevas material, vete al baño y pilla unas pinzas de depilar. Buscaré en la cocina alguna bolsa o alguna mierda para llevárnosla. Iré al baño, entonces. Vale. Dale a la luz. No te escoñes por ahí. A todo esto, Lizández. Así como curiosidad. ¿La casa huele rar? Huele a químicos, ha dicho. Huele a limpio. Vale. No lo había escuchado. Pero no huele a sangre, que es lo que me ha flipado. Se lo han limpio después. Le comento en alto a Zambrano. Igual cuando llegó el hermano de Mario, lo sentaron aquí en la butaca y le empezaron a enseñar las fotos para ir ablandándolo. Para que largase algo, para que se quebrara y luego se tirase él. No hay sangre. No hay nada. En el informe no había y aquí tampoco hay. Tanto limpio. Yo te refiero que las fotos, si en el informe no lo pone, las fotos estaban colocadas así de cuando él llegó. Sí, pero sí. De cuando llegó la poli. Estas fotos están sacadas de sitio. El último que llegó fue... Fue Esteban. ¿Por qué coño iba a descolocar las fotos? O sea... Yo creo que le apretaron las tuercas con esto. Y luego le enseñaron el estropicio que hicieron y el tío petó y se tiró. ¿Y el tío petó por la venta? Eso no me lo sé. No, eso no lo sabemos. Cuando vuelves del baño, sí, has podido coger unas pinzas de depilar. Tú te das cuenta, la habitación de enfrente del baño es la de las niñas. Ves una litera en la sombra y ves claramente cómo están solamente los colchones de las camas. No hay ropa de cama, solamente los colchones. Evidentemente todavía hay unas grandes manchas de sangre en los colchones. Bueno, yo voy a lo mío. Y tras buscar una pinza o algo similar que me permita coger los casquillos, echaré una última mirada a los colchones. Y bueno, consideraré mirar con más detenimiento después, volviendo al salón. Y procediendo a sacar los casquillos. Igual tengo alguna bolsita de plástico, de zip o alguna cosa así que pueda llevar por un casual o algo donde poder guardar los casquillos. Aunque sean vueltos en un pañuelo o algo así. Si tú dices que normalmente llevas bolsas en los bolsillos, bolsitas, pero vale. El kit fordance se lo lleva en el bolsillo. Claro, al final y al cabo. Y para limpiar, así que... Cuando no puedes estar en el escenario de un crimen y necesitas recoger pruebas. Así es, así es. Recoge las balas. Los casquillos no los has visto, pero las balas las vas sacando. ¿Vale? Ves que han sido incrustadas, pues nada, un poquito en la pared. Y las vas sacando. Ves que tienen restos de la pared, restos de pintura. Y también una especie como de restos más oscuros, como una arenilla oscura, que en ese momento no logras identificar. Porque no se parece al yeso ni a la pintura. Huelo un poco, a ver si me huele a algo. Pues no sé a qué huele una bala, pero la verdad es que por olor no vas a distinguir nada raro. Si ha salido otras balas, no te huele raro. Me acercaré a Luis y le diré... ¿Sabes lo que puede ser esto? No consigo reconocerlo. Bueno, cojo la bolsita, lo pongo a trasluz y miro a trasluz y miro con la luz negra y tal, a ver si me suena de algo. De acuerdo, lo estáis viendo. Estáis examinando las balas y tú sí ves algo raro que no se corresponde a los residuos propios de la pared. Mientras tanto, abajo. La señora Elisa Gómez parece que tiene una buena tensión, aunque un poco nerviosa y emocionada por el momento. Si habéis estado un poco atentos, habréis sentido que evidentemente alguien ha entrado y ha andado por el piso de arriba. Se escuchan, no mucho, pero se escucha cuando alguien anda y abre o cierra la puerta del piso de arriba si estás atento. Aunque desde luego ella parece que el oído ya no le da para escucharlo. Si queréis decirle algo más. De momento lo vamos entreteniendo. Para que no lo escuchen a nosotros y no a ellos de arriba. Y así no sospecho. No se extrañe. Si hace alguna pregunta pues le diremos que subimos nosotros a mirar. Podemos ir despidiéndonos y antes de salir del comedor o donde estemos activamos el volumen de la tele. No le distraemos más. Está perdiendo usted el culebrón. Seguro que hoy pasa algo muy interesante. No pasa nada porque luego hacen, al siguiente hacen resumen. Y le doy el volumen. No quiero que se me olvide de decirles lo de las pisadas. ¿Cómo que las pisadas? Vuelvo a... Bajo un poquito el volumen. No lo silencio del todo. Dime. Es que se levanta, se acerca un poco más a ti. Y ya consciente de que parece que os vais a ir, las pisadas muy fuertes. ¿En el piso de arriba? Quiero decir. Como si hubiese alguien. Como golpes. Muy fuertes a veces tiembla un poco. ¿Pero eso es cuando? Ahora, estos días, sigue habiendo. Como si hubiese alguien en el piso. Quiero decir. Sí, pero cuando había alguien en el piso no se veían así. ¿Y qué quiere decir? ¿Que entra gente por la noche al piso? ¿No es a la policía? Yo la puerta no la siento. Pero hay a veces esos golpes. ¿Eso es que es de noche? Yo lo digo más de noche porque es más fácil. De día no lo sé. Nada más que no hubiese venido algún policía. De hecho, ahora han venido a limpiar o algo también. Pero si lo escuché de noche es raro, sí. Puede que sea eso. Si han venido a limpiar alguna vez, pero suena distinto. ¿A qué hora? ¿Escuchas esos ruidos? De madrugada, a veces cuando me despierto y voy al baño, lo siento. Se ve a las 2 o 3 de la mañana. Por ahí. Yo no se preocupe y a lo mejor también es debido al estrés que sufrió y ahora está preocupada por ello. Puede ser. No le han mandado ninguna pastilla para la hora de dormir. Sí, estuve en el médico y me mandó unas pastillas para dormir mejor y estoy mejor, pero a veces, bueno, pero estoy mejor, sí. Será eso. A veces me pongo nerviosa y vuelvo a escuchar los golpes y disparos y eso y me asusté mucho, me asusté mucho. Es que es normal eso. Cada día escucho los ruidos esos o ha sido una vez solo. Yo creo que casi... Lo que pasa es que a veces por la noche no me acuerdo, por la mañana si los he escuchado o no, pero yo creo que más o menos todos los días. Puede ser. Bueno, si no, mira, oficiaremos a la policía que nos ha mandado aquí y que venga esta noche a ver si no voy a estar estudiando a alguien, ya sabes, periodistas o gente así que viene por el morbo. Puede ser, oye, que sean periodistas y que eran... Bueno, muchas gracias por visitarme, señores. Bueno. ¿A usted? Ya les digo a médicos que han venido a verme y que bueno que me han visto y que estoy bien. No, no da falta, le pasaremos el informe y ya está. Esto ahora va todo por ordenador, no se preocupe. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes, por... Venga. Venga. Tenga cuidado que hace mucho trabajo. Tenemos que atender a otra persona. Muchas gracias, muchas gracias. Y... Le digo, vamos a avisarles que están haciendo ruido, que no sean cuidadosos. Cuando el 5 fue. Subimos un momento. Vale. Pico y aviso, mando un mensaje a Jack. Bueno, mejor no se pueden subir, mando un mensaje a Jack y le digo, el piso abajo se se escucha a andar, tener cuidado. Y parece que hay alguien, y aparte le digo otro, le digo, parece que hay alguien que entra por la noche en el piso, no sabemos aquí, dice la vecina de abajo. Le mandas eso en un mensaje a Jack. Sí. Vale, bueno, pues Jack, mientras te llega ese mensaje de Martín, tú estás viendo, Luis, si Diego también está curioseando, pues también lo verá, lo apuntáis bien con la linterna, con la luz, incluso con la luz, para ver ahí bien la bala, y veis claramente como si hubiese unos residuos muy ligeros. Yo os digo que a plena vista un examen superficial no lo ve, pero si lo ves con atención, es como si hubiesen empapado o atravesado algún tipo de tierra o barro, pero no hay tierra o barro por aquí. Lo más parecido sería como la tierra de las macetas, cuando se humedece. Sería lo más parecido a lo que tienen esas balas. Es extraño, ¿no? Bueno, ya vas a tener trabajo para ir examinando algo. El tema de la foto, lo que refleja o lo extraño, ¿qué sería? ¿La estantería movida? A ver, tú le has hecho una foto a la estantería. Sí, 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 sí. Varias. O sea, desde el punto donde suponíamos que estaba Ignacio, y varias. O sea, en plan pum, 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 entera, tres cuartos, arriba, abajo, pa, 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 con flash, sin flash, y luego las voy cotejando, mirando en el móvil. Con luz, sin luz, ¿sabes? Vale. Tírame observar una situación. A ver cómo andas tú de percepción. Esta es por razón, ¿verdad? No, es percepción. Es percepción también. Bueno, no, sí, mira, tira a investigar. Es más consecuente, sí. Que se tira por razón. Pues 12, qué razón. Creo que tengo un más 2. 12, 14, sí. 14. Vale. Apuntando con la linterna en la estantería. Si logras ver, el mismo residuo. O sea, como si hubiese manchado de barro. Pero más que manchado, salpicado. Muy ligeramente. Lo típico de que si no limpia esa conciencia, te lo dejas. Y eso se lo han dejado. Pues les digo, eh, eh, mírate esto. Creo que lo tengo. Le digo, Zambrano, ayúdame. Toma, apunta bien con la linterna aquí. Es estas marcas. Espérate que haga bien las fotos. O sea, y le pido ayuda para que él ilumine bien y yo poder hacer bien las fotos. Y luego avisamos a Carrera para que él le eche un vistazo. Es la misma mierda que están las balas, ¿no? Parece que es la misma tierra o eso. Pregunto al señor Máster. ¿A través de un film de eso y se el pico hacia aquí? No, eh, como es tierra, no se ha quedado ninguna... ninguna huella parcial de bota o algo en la tierra que pueda haber por el suelo o algo, ¿no? Hombre. O sí. Puedes estar un rato, un rato, un rato buscándolas si quieres, pero supones que eso las han buscado ya. Sí, o sea, voy a mirar. Bueno, o no. Vale. Si no se molestaron en quitar las balas, ¿por qué no? Pues haces una búsqueda concienzuda a los demás que hacéis mientras. Pero todo esto que estamos, eh, mirando, ¿es de la escena del crimen original o de los investigadores? Lo que ahora estamos siguiendo es cuando vinieron los investigadores, que fue antes que el crimen. Aquello que dijo... ¿te acuerdas en la grabación de internos de Esther, que dijo que Ignacio no podía haberla golpeado, sino que la golpeó algo por el otro lado, así como de una manera muy rápida o muy extraña? Sí. Supongo que al pasar eso, o ella o Ignacio debió sacar la reglamentaria a pasear. Imagino que de ahí la estantería movida y de ahí los tiros en la pared. Mientras los escucho hablar, yo les digo, recordad que en el informe sobre Esther ponía que había recibido tres impactos o que tenía tres lesiones. Sí, sí. Pero bueno, ¿tres? ¿Tres o más? Espérate. Voy a repasar. Cuando estéis en el descansillo, después de mandar el mensaje, ¿qué hacéis? Pues bajamos a... en teoría vamos a ir a ver a otro vecino. Pero yo le comento a Rebeca... quizá con este no hay que usar el truco de la enfermera. Quizá tendrías cambiarte y vamos de periodistas a otra cosa. Acercar la información. Me parece bien. Espero que te cambies. Sí, bueno, a ver, me quito la pata y vuelvo a meter todos mis utensilios en mi mochila botiquín. Vale. Y vamos para... Al repente le decimos que venimos de prensa. A ver si... bueno, de televisión da igual. Bueno. Grabaré la conversación con mi móvil. Salís de nuevo a la calle. Vais al portal de enfrente. Sabéis el nombre por el informe. Se llama Enrique Guzmán. Lo podéis buscar si os asomáis al portal. No sé si queréis llamar al telefonillo. Si alguien entra, aprovecharemos y subiremos para arriba. En vez de picar abajo, no es el que no abra. De acuerdo. Bueno, si buscáis, encontréis claramente que este vecino vive en el segundo piso. Del edificio de enfrente. ¿Qué haces? Subís hasta... Subimos hasta arriba y hasta el segundo piso y le picamos la puerta. Vale. Me picas a la puerta. Esperáis un rato y nadie contesta ni parece que haya movimiento. Escucho. Me pego un poco a la puerta. A ver si escucho... Bueno, primero, de hecho, miro lo típico, la mirilla. Que si se tapa, o si alguien la miraba durante la mirilla. Y si no, intento poner la oreja a ver si hay alguien dentro. Definitivamente, si hay alguien dentro, es muy sigiloso porque no se escucha nada. Pues no está. No sé. En el informe no ponía su teléfono, ¿verdad? No. Dejémosle una nota, a ver si quiere... Pero me he dejado un teléfono. A ver si... Sí, a ver si... Cuando vuelva nos llama. Yo no sé abrir estas cosas. No creo que sea preciso. Lo que necesitamos es la información que él tenga, ¿no? Ya, por eso. Dejémosle una nota. Y... Como bien ha dicho Luis, le diremos que le recompensaremos. Quizás... Así se muestre interesado en llamarnos rápido. Sacó un papel y un esto y... Le dejó... El teléfono de Martin. El número de teléfono de Martin y... Lo podemos dejar en el buzón mismo. Sí. O por debajo de la puerta. También. Podemos... Donde queráis. Hacer don. Sí, podemos hacer dos notas y ya está. De todas maneras, al ver el buzón, veis que es de los buzones que más cartas y propaganda tiene. Me temo que este... Deja de picar a algún vecino. A ver si saben algo. Yo me encuentro por él. Lo buscaré en redes sociales. A ver. Me parece buena acción. Unimos de vacaciones. Llamas a uno de los vecinos, ¿no? Sí, en una planta, el de al lado. Vale. Te abre uno de los vecinos y por no alargarlo demasiado, resumidamente, lo que sabe él y... Bueno, te da impresión que el resto de vecinos es que Enrique Guzmán parece ser que se ha ido de vacaciones porque desde la semana que viene no le ven. Pero no están seguros porque vivía solo. Me pregunto si tenía familia, hijos o si saben que... Divorciado. ¿Y un teléfono de él con el que...? Sí, a lo mejor tienen algún vecino que tenga algún teléfono de contacto de estos de por la que le diga o le envíe de cine. Te lo dan. Muchas gracias y cuando pagamos intentamos llamar. Llamáis y nadie lo acoge. Genial. Esto no me huele bien, ¿eh? Mira, ¿has encontrado algo? Pregunto, se ha estado mirando por redes. Nada. No actualiza su perfil desde hace un par de semanas. Quizás... Miro el... Si tengo el teléfono, miro el WhatsApp, miro la última fecha que se conectó este hombre. Si tiene el... Si tiene ese activado, que no lo quitas, se ve. ¿Suele verse a la última fecha que he mirado el móvil? Pues seguramente sería para el viernes. ¿Y estamos a...? A miércoles era, creo. Estáis a miércoles. Esto... Alguien que no mira el móvil lleva cuatro o cinco días sin mirar el móvil o... Quizás... Los policías que vinieron a preguntarle, sepan algo de él. Después eso es lo que te mojarás con Luis, entonces. ¿Qué hacéis? Vamos a esperar a los agresores y les explicamos esto. Esperáis en la calle, ¿no? Y desde ahí intento ver qué se veía desde el balcón. O sea, qué balcón es el del piso este. Hacia dónde apunta. Y calcular un poco qué es lo que puede ver o no. Porque me quedo con el dato si interesa o no realmente entrar a la casa de este hombre. Y ver si hay restos. Ahora que sabemos que no está, lo mismo... Se ha desaparecido y se lo han llevado a la casa. Lo mismo... Encontramos algo. Bueno, cualquier persona que esté cerca de esta fachada tiene una visibilidad buena del balcón. No del interior de la vivienda. Tendría que estar mirando justo enfrente. Desde la calle no se ve el interior, pero se vería a alguien caer, sí. Si es lo que preguntas. No, y desde la casa del vecino verías el interior de la casa de... Sí, se podría ver. Porque él está en un segundo, es un tercero, se podría ver, sí. A ver, sé qué llegó a ver, ¿no? ¿Sabes qué pudo ver desde...? Pues le mando un mensaje a esta gente. Decimos, estamos fuera esperando. El vecino de enfrente ha desaparecido... Debería haber desaparecido cuatro o cinco días. Y nadie sabe de qué es. Pues volvemos al piso de Esteban y Lucía Gasarte. Tú, Jack, vuelves a recibir otro mensaje. Mientras los compañeros aquí están examinando... Eliminando los compuestos misteriosos. ¿Qué dice el mensaje en el mercado hoy? Pues lo que te ha puesto Martín. No sé qué le has puesto. No, le he puesto que ya hemos acabado. Y que el vecino de enfrente lleva desde el viernes sin dar señales de vida. Yo se lo comento a estos. O sea, este mensaje, el anterior también, que no sé si lo he dicho. Y le digo que hay disparos y restos de algo. Que estos están mirando. Que no tengo ni zorra que están mirando. ¿Te veo escribir mucho con el móvil o esto o tal? ¿Pregunto? No. No sé. ¿Los mensajes estos? ¿Los mensajes? Y te escribo otro. Yo sencillamente, si te veo con el móvil, esto te digo lo indispensable. Lo caliente en directo. Mientras de veces un mensaje me pone... Buscad la ouija y con un niño... Pues esto es por sijar. Es algo que te habría insistido, Rebeca. Sí. Yo comprobaría, o sea, mientras Carrera examina todo esto y toma más, y ya hemos hecho las fotos. Me pondría donde supuestamente estaba Ignacio, dejando a la derecha las marcas de los tiros. Y luego, por lo que recuerdo que decía Esther en la grabación, que salió disparada y se chocó con algo. Ver si ese algo es la estantería. Sí, tú crees que es la estantería. Además, se nota cerca de la estantería hay como una especie de descolchón en la pintura. Si hubiera sangre o algo, la han limpiado. Se notan que han limpiado esa pared. Pero sí se puede ver algo de descolchón en la pintura. No es solamente de haber arrastrado la estantería. Digo, Carrera, ahí es donde chocó Esther. O sea, que fuera lo que fuera lo que le pegó, le golpeó desde ahí y la empotró contra allí. ¿Qué fuerza haría falta para eso, más o menos, dice Andrés? Bastante. Bastante, piensas que es un poco lo que describió ella. Alguien muy fuerte tener que haber cogido Carrerilla y haberla embestido con mucha fuerza. Pero no hubo Carrerilla. Voy a ir a la habitación de Esteban y le hago un desto a Zambrano para que me acompañe mientras dejamos a Carrera ahí solo. Para mirar lo del cuadro. ¿Qué cuadro? El cuadro, ¿te acuerdas que lo único que ponía el informe era que había un vaso roto en el suelo de agua? ¿Y un cuadro fuera de sitio? Realmente no. Pero bueno. Vamos, echadle un vistazo. Te digo, te dejamos a lo tuyo, Carrera. Ya avisarás. Péganos un toque si te hacemos falta. Muy bien. Voy a dejar de buscar la oija. Tampoco me convencía. Pues vamos para la habitación de Esteban. A ver. Entráis en la habitación. Veis, bueno, la cama de matrimonio que está pues sin ropa de cama también. Una cama grande de 1,50. Veis que el colchón tiene la mancha de sangre bastante grande. Todavía está ahí. O sea, acumulada en el colchón. Y hay un armario. Un gran armario de tres puertas. Está cerrado. Y si podéis ver el cuadro que se cita. Ese cuadro religioso. Con una especie de, bueno, de virgen acunando al niño Jesús. Este simplemente, como se habría caído, quien sea, simplemente lo ha dejado encima de una silla. Si no lo han llegado a colgar de nuevo. Simplemente lo han recogido, parece, y lo han dejado encima de una silla. Si queréis mirar algo con más detenimiento. Le voy a hacer un par de fotos al cuadro. Tanto por delante como por detrás. Y me voy a fijar cómo se cuelga. O sea, cómo estaba colgado. Para hacerme una idea de cuán fácil o cuán difícil es descolgar el cuadro. Pues esto de un empujón o de un tortazo. O si hay que hacerlo, adrede. La manera más fácil de descolgar el cuadro sería, como está a los pies de la cama. Sería, si no retiras la cama, ponerte encima de la cama, al menos de rodillas o de pie. Y lo quitarías cómodamente. Si no, por uno de los lados de la cama habría que estirarse mucho para sacar el cuadro y tirarlo. O sea, tipo, alguien asustado, un golpe accidental y que se cayera, no es factible. No, tendría que ser alguien que estuviese, ya te digo, al menos arrodillado en la cama. Pues hago un par de fotos del sitio donde estaba el cuadro para tener una referencia de las alturas, la cama y tal. Y luego me quiero fijar en el colchón porque si alguien grande y pesado y con mucha fuerza se tumbó encima de la mujer para meterle el machetazo ese y hacerle todo y que saliera la sangre, posiblemente en las partes más hundidas sea donde haya más marca o rastro de sangre. Ver si en el colchón no solo se puede definir la silueta, sino se pueden difundir también, o sea, deducir marcas de un peso más grande de lo normal. O sea, no que haya reventado los muelles, ni mucho menos, pero que al líquido ir a las partes más profundas, habrá partes más oscuras que no encajarán con una silueta. Vale, no, es un charco. Pero de todas maneras, me vas a tirar por la desventaja del acuerdo de reprimidos. Perfecto. Pues allá voy. ¿Son dos de diez a pelo o...? A pelo. Yo me acerco, mientras tanto yo me acerco al cuadro, y luego os lo estoy comentando a este. Oye, ¿no me has dicho, no comentaste que este cuadro podía ser un regalo de Mario quizá? Miro, a ver si tiene alguna similitud con los cuadros que tiene Mario. Digo, creo, quizá, van un poco del mismo palo, por eso he hecho fotos por dentro y por detrás, para luego ver, a ver qué puede ser. De momento el recuerdo controlado, por eso no te he dicho nada. ¿Cuánto has sacado? El diecisiete. Vale. De acuerdo. De todas maneras, el cuadro tiene poco que ver con los cuadros que tiene Mario Lasalte en su casa. Son de un pintor, son mucho más artísticos, es un cuadro bastante más común. Y antiguo, eso sí, pero bastante más común. La pintura es realista, a color. No tiene mucho que ver. A la hora. Si hace falta, le pediría a la luz negra a Carrera para examinar el marco, a ver si, o sea, tipo, las marcas de dedos han sido, lo hemos cogido con cuidado, lo hemos quitado, o si ha sido un tortazo o un resbalón, ¿sabes? Vale, mientras estáis haciendo esas cábalas, esas mediciones, me voy de nuevo a la calle, donde están Martín y Rebeca esperando. No sé si estáis comentando algo. Pues, lo que he dicho, digo, me parece raro que este tipo, ya que busca ver por redes sociales, buscamos una cara, buscamos algún retrato o algo para tener una imagen de quién es el vecino y cómo es y demás. Y... He tenido un pasado bastante inusual. Y eso quiere decir que quizás de lo que se estaba riendo, Jacobo, he vivido más experiencias de las que el resto del mundo conoce. Muy bien, cuando dices eso, tú empiezas a estar un poco agalorada, Rebeca, y, bueno, me imagino que está hablando contigo ahí Martín mientras mira el móvil. Tú, Martín, ves los últimos mensajes que ha puesto, parece que era alguien que, bueno, andaba bastante de noche, de acuerdo, tiene bastantes fotos yéndose de fiesta con amigos y, sobre todo por esta zona de Madrid, era fácil que a esas horas él estuviera por la calle. Ya te digo, tiene bastantes fotos con amigos y por locales cercanos y luego ves un último mensaje indicando, así un poco para celebrar, ¿no?, que se va, que tiene vacaciones y que se va, pues, a la costa, a la costa del sol, de vacaciones. Y ese mensaje está puesto el viernes por la noche. No os lo acompaña de ninguna foto, ¿de acuerdo? Pero, bueno, él dice eso en ese mensaje, que es feliz por fin de desconectar y salir de Madrid. Mientras ves eso, tú notas algo que te sobresalta, Rebeca, y es que enseguida sientes un fuerte golpe. La sensación dura varios segundos, pero es bastante, es un poco terrorífica, porque sientes como si las pisadas de un gigante cruzaran la calle y tú tiemblas a cada paso. Pero, evidentemente, sabes que solo lo notas tú. Golpes muy fuertes. Tira a mantener la calma. Vale. No, de tos. Golpes. Diecisiete. Y he tirado dos de diez, no como otro. Pues, a pesar de las contundentes sensaciones de esas pisadas, como aplastando el suelo y tú casi dando un par de pequeños botecitos por el impulso y los temblores, mantienes el control. Y esa sensación dura unos segundos, te digo, es bastante intensa, y luego desaparece. Desde luego, Martín no lo ha sentido porque él sigue mirando el móvil y tus compañeros parece que siguen, el resto de tus compañeros parece que siguen en el piso de Esteban. Vamos. Sí, sí. Bueno, le... Debemos irnos ya. Avisarles que salgan. Pero, ¿por qué? Si están ahí dentro. Hazme caso. Me mando mensaje a Jack y le pongo la enfermedad y dice que salgáis, es por tu humor nerviosa. No sé qué te pasa. Esto es por mensaje. Pero, ¿qué narices te pasa? ¿Qué has visto algo? A ver si... Tiene... Bueno, ya nos íbamos con los otros. Vemos que se vayan, si quieren, sí. Vale, has mandado ese mensaje. Vamos a dejarlo aquí de momento por hoy y ya en la siguiente sesión veremos qué hacen después de recibir ese mensaje y si quieren irse del piso o no, si quieren averiguar algo más. Ya me acuerdo lo que pasa en la tercera sesión. ¿No? 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 Morís, como bien dicen. No, no, no. No, no. Me ha empezado a lo interesante. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.